Hola y bienvenidos al resumen de Perfect Marriage Revenge o en español la venganza matrimonial perfecta. El drama da inicio con Han Ji-yu quien está pintando un cuadro de su familia ya que no tenía uno y esta pintura planeaba regalársela a su madre con la esperanza de que ella la reconozca porque su madre no era muy buena con ella y Ji-yu temía que no la quisieran por ser adoptada. Ella vive junto a su esposo Joo Se-hyuk y la familia de él conformado por su madre y hermana quienes tratan mal a Ji-yu y se aprovechan de ella. Ji-yu termina la pintura y va a mostrárselo a su madre pero no la encuentra en su casa y se da cuenta que ese día es la fiesta de la galería Han como celebración de la adquisición de la caja de ahorros del grupo financiero Han-gul. Pero esto a ella no se lo dijeron. Ji-yu llama al secretario de su madre, él es Kim Jae-won, a quien le pregunta si su madre está en la galería. Ella dice que sí y le pide que como está en casa le puede traer unos documentos que olvidó. Ji-yu acepta. Por otra parte Han-yura, la hermana menor de Ji-yu, está dando una entrevista mientras es grabada por Se-hyuk, quien tiene sentimientos por ella. Ji-yu lo sabe y se aprovecha de eso. Ji-yu llega a la galería y ve el carro de su esposo, cosa que la sorprende ya que se supone que él debería estar en su trabajo. En eso ella ve un sobre al lado del carro, lo recoge y ve que es una carta de renuncia. Así supone que su suegra tenía razón, de que Se-hyuk decidió buscar otro trabajo para tener un mejor futuro juntos. Ella ingresa a la galería Han, encontrándose con su padre, él es Han-ji-won, director general del grupo financiero Han-gul. Y ella hace quedar bien a Se-hyuk delante de su padre. Se-hyuk, quien se sorprendió al verla, habla con ella y le dice que cuando termine todo tiene algo que decirle. Ella feliz acepta ya que cree que le dirá sobre su renuncia a su trabajo. Por otra parte, Ji-yu le muestra la pintura que hizo a su madre, ella es Lee Jung-hye, quien junto a su hija critican sutilmente el cuadro que hizo Ji-yu. Hasta que aparecen unas señoras que halagan la pintura de Ji-yu. Esto la pone feliz, a comparación de Jung-hye, ya que ella no quería que los demás vieran el talento de Ji-yu. Porque ella lo utilizaba para pintar cuadros famosos y venderlos como si fueran reales. Y para que Ji-yu no sospechara nada, le decía que esos cuadros eran para exhibirlos en organizaciones de bienestar social. El cuadro que pintó Ji-yu es colgado en la galería. En eso aparece Seo Do-guk, el segundo hijo del grupo Taeya, una de las mejores empresas de construcción. Y aparte, Do-guk tenía su propia empresa de interiores y también es el supuesto prometido de Yura. Do-guk no entiende el cómo Ji-yu puede defender a Se-hyuk y no a sí misma. Además piensa si ella es tonta o ingenua por no darse cuenta que a Se-hyuk le gusta Yura. Por lo que tiene una pequeña discusión con Ji-yu, ya que Do-guk le fastidia que se aprovechen de ella. Luego él se va porque su abuela se había desmayado. Comienza la subasta benéfica de la galería Han. Todo parece ir bien hasta que una señora le comienza a reclamar a Jung-hye que ella vende cuadros falsificados y muestra las pruebas de eso. Así ingresa la policía y Jung-hye no sabe qué hacer. Y el secretario a quien para ayudarla dice que él y Ji-yu son los culpables de los cuadros falsificados. Y que también Ji-yu tiene unos documentos de transacciones en su carro, que prueban que estuvo involucrada. Y estos documentos eran los que él le pidió que trajera. Ji-yu no entiende qué pasa, en eso Jung-hye le pide que se culpe de todo, que luego la ayudará a salir de la cárcel. Y como Ji-yu sorprendida no sabe qué hacer, solo piensa en cómo a quien creía que era su madre la estuvo utilizando todo ese tiempo. Por lo que ella se va. Por otra parte, Se-hyuk siguió a Yura, quien está afectada por lo que está pasando en la galería. Él trata de consolarla y le confiesa sus sentimientos por ella. Además, le dice que solo se casó con Ji-yu por estar a su lado. A lo que Yura le dice que ya lo sabía, que solo una tonta como su hermana no se daría cuenta. Todo esto es escuchado por Ji-yu. Yura al verla se va y Se-hyuk quiere seguirla. Pero Ji-yu lo detiene y le pregunta si lo que dijo es verdad. Él le dice que sí, que solo se casó con ella por lástima, ya que él se vio reflejado en ella. Así, él le pide el divorcio y le dice que eso era lo que quería decirle cuando terminara el evento. Ji-yu destrozada se va en su carro, mientras la policía la busca. Y le sigue pidiendo que se eche la culpa de todo. Y le dice que debería de pagar su amabilidad con eso, porque la acogió cuando ella era una huérfana sin hogar. Y que eso es lo que haría una familia. Ji-yu después de escuchar esto quiere regresar, en eso choca con otro carro. Y pasa un camión que termina chocando los dos carros. Ji-yu antes de desmayar se ve el carro con el que chocó. Luego ella despierta en el hospital. Pero su condición es muy grave, por lo que le queda poco tiempo de vida y esto parece no importarle a nadie. Jun-ji desconecta las máquinas a las que Ji-yu está conectada y habla con ella. Le dice que siempre la estuvo observando desde que la adoptó. Porque cuando la conoció notó como ella intentó resaltar para ser adoptada. Y que así comenzó a interesarse cuando sería el día que ella mostrara a Avaricia. Por lo que la ponía a prueba dándole mejores cosas a Jura. Y a ella no, pero aún así nunca mostró a Avaricia. Y siempre se conformó con lo mínimo. Jun-ji antes de irse le aconseja que en su próxima vida no sea demasiado amable. Así ella se va y el secretario Kim ingresa para conectar los aparatos otra vez. Y también le da su celular a Ji-yu. Ya que su abuelo, el señor Han, quería decirle algo a ella. Luego Ji-yu recuerda el por qué siempre trató de ser buena y amable. Y esto fue porque quería ser amada. Ya que creía que esa era la única herramienta que tenía una niña abandonada para poder sobrevivir. Pero que ahora se da cuenta que eso no sirvió de nada. Ji-yu antes de perder la vida le pide a la deidad que le dé una oportunidad para poder vengarse de quienes la dañaron. Y que promete lograrlo. Así ella pierde la vida y momentos después despierta en la habitación de su casa. Y ve a Jura quien le dice que no podrá ir a su prueba de vestido de novia. Y se va. Ji-yu no entiende qué está pasando y cree que puede ser un sueño. Hasta que ve en su celular la fecha y era el 20 de julio del 2022. Un año antes de todo lo que pasó. Ella ve su muñeca y ve la marca de la fecha del día del accidente que es el 20 de julio del 2023. Así después de pensarlo mucho llega a la conclusión de que retrocedió en el tiempo. Y nota que solo ella puede ver la marca en su muñeca. Y decide poner en marcha su plan de venganza. Por lo que cuando está en su prueba de vestido de novias termina su compromiso con Se-hyuk. Quien no entiende el por qué y la pregunta qué le pasa y a dónde va. Ella le dice que va a decirle a su familia que su compromiso terminó. Y claro que también se lo dirá a su amada Jura. Esto sorprende a Se-hyuk ya que pensaba que Ji-yu no sabía que a él le gustaba Jura. Luego Se-hyuk va a casa de Ji-yu para que hablen. Y según él solucionan todo hasta se arrodilla. Pero Ji-yu sigue con que ya no se casarán. Ella regresa a su casa y escucha que Jura le dice a su madre que se casará primero con Do-guk. Ya que él le gusta mucho. Así Ji-yu se reúne con su mejor amiga. Ella es Ahn Su-jin. Quien es periodista y prima de Do-guk. Ella le cuenta todo lo que pasó con Se-hyuk. Y que ahora quiere vengarse de su familia. Y para eso necesita estar con Do-guk. Su-jin se alegra por el cambio de Ji-yu. Y le dice que si quiere conseguir a Do-guk tendrá que enfrentarse a su abuela, madre y hermana. Además de al mismísimo Do-guk. Quien no se relaciona con cualquier persona. Ji-yu le dice que puede hacerlo ya que está dispuesta a todo para lograr su plan. Así junto a Su-jin consigue averiguar dónde se encontrarían Do-guk y Jura. Ya que Jung-hye gracias a sus contactos había logrado concretar una cita entre ellos. Al siguiente día Ji-yu se encuentra antes con Do-guk. Y le ofrece que se case con ella y no con su hermana. Do-guk se sorprende al verla. Y para probarla le muestra una llave de una habitación de hotel. Ji-yu al principio parece que no aceptará. Pero al ver a Jura acepta y se va con Do-guk. Dejando a Jura sin saber lo que está pasando. En la habitación de hotel Ji-yu está nerviosa. Y Do-guk le dice que solo quería hablar con ella en un lugar más privado. Así ellos comienzan a hablar. Y Ji-yu le dice que la elija como su socia comercial. Que su matrimonio solo será por contrato. Y que luego se separarán. Cuando cada uno logre su objetivo. Do-guk acepta fácilmente. Luego ellos siguen hablando y bebiendo. Por otra parte Jura llama a Se-hyok para contarle lo que pasó con Do-guk y Ji-yu. Y espera que él haga algo. Pero Se-hyok no parece creerle lo que le dice de Ji-yu. Por esto Jura se va molesta. Al siguiente día Ji-yu se despierta. Y se da cuenta que durmió en la misma cama que Do-guk. Ella está sorprendida. Y se alivia cuando ve que tiene su ropa puesta. Ella se va. Pero antes le deja una nota. En la que le decía que luego lo llamaría. Pero esto parece que no sucederá. Ya que cuando Ji-yu llega a su casa. Jun-hye le da una bofetada. Porque Jura ya le había contado todo. Y su padre le dice que no puede creer. Que dos hermanas estén peleando por un hombre. Y que lo mejor será que regrese con Se-hyok. Ji-yu molesta. Les dice que ya pasó la noche con Do-guk. Y que porque regresaría con Se-hyok. Cuando él ama a otra persona. Jun-hye molesta. Manda al secretario Kim. A que encierre a Ji-yu en su habitación. Así recuerda las veces que la encerraron en su habitación. Cuando supuestamente hacía algo mal. Ji-yu termina de recordar. Y va en las redes sociales. Esperando ver un artículo de Su-jin. Sobre Do-guk y ella. Ya que le había pedido que publique sobre ellos. Para que todos senten que tienen una relación. Pero Ji-yu no encuentra nada. Por lo que llama a Su-jin. Y le pregunta qué pasó. Ella le dice que el grupo Taeya. Mandó eliminar cualquier artículo. Que involucre a Do-guk. En esto ingresa el secretario Kim. Y le quita su celular a Ji-yu. Además le da las pastillas. Que siempre ella tomaba. Por órdenes de su madre. Ji-yu finge tomarlas. Pero luego votarlas. Después Ji-yu ve a unos niños pasando fuera de su casa. Y les dice que si la dejan realizar una llamada con su celular. Les dará dinero. Ellos aceptan. Y le pasan su celular. Así Ji-yu logra llamar a Do-guk. A quien le pide que la ayude a salir de su casa. Porque la tienen encerrada. Y que si lo hace. Le dará una buena propuesta de negocio. Él acepta ir en su ayuda. Ji-yu le regresa su celular a estos niños. En eso ingresa Jung-hye. Quien le dice que si piensa. Que alguien como Do-guk se casará con ella. O que la amará. Si hasta su madre la abandonó. Así que solo regresa con Se-hyuk. En eso aparece Do-guk quien saca de su habitación a Ji-yu. Y habla con el padre de ella. Y le dice que se casará con ella. A lo que su padre le pregunta que pasa con Jura. A lo que él le responde que nunca tuvo nada con Jura. Ya que ella solo lo perseguía. Y hacía sentir incómodo. El padre de Ji-yu decide aceptar su matrimonio. Porque eso lo beneficiaría a él. Por tener como familia al grupo Taeya. Jung-hye y Jura están molestas. Y Do-guk sale a caminar con Ji-yu. Quien recuperó su celular. Él como la ve mal la lleva a comer. A un lugar un tanto lujoso. Pero ella no puede comer. Cosa que él nota. Y le pregunta que quiere comer. Ella le dice que comida es de la tienda de conveniencia. Así van a un parque. Y Do-guk le compra la comida que ella pidió. Pero aún así Ji-yu no puede comer. Por esto le pregunta que pasa. O que le hicieron. Ella le cuenta que años atrás. Una empleada del hogar en quien confiaba intentó envenenarla. O por lo menos la acusaron de eso. Y que desde ese día no puede comer tranquila. Ya que no sabe en quién confiar. Y que ahora quiere vengarse de las personas que le hicieron así. Do-guk le pregunta si lo eligió a él para vengarse de Jura y Jung-hye. Ella le dice que sí. Que Jura lo quiere. Y si no lo tiene sufrirá. Y Se-hye también sufrirá. Al no tener a la persona que ama. Y que Jung-hye sufrirá al ver a su hija acabada. Do-guk le dice que está bien que la ayudara. Así él le coloca un anillo hecho de una flor. Y le pide que se casen. Ella acepta. Y le dice que no preparó nada. A lo que le dice que entonces le muestre. Y abre sus brazos. Ya que él esperaba un abrazo. Pero Jiju cree que quiere que lo bese. Por lo que lo hace. Y luego se separa avergonzada. Pero él la acerca y la besa. Y ella corresponde el beso. Al siguiente día Sujin llama a Jiju. Para informarle que publicaron un artículo sobre Do-guk y ella. Además de unas fotos. Estas fotos eran cuando se besaron en el parque. Así Jiju se da cuenta que todo fue planeado por Do-guk. Para que todos sepan sobre su relación. En la noche Jung-hye le dice a su esposo. Que por rumores enteró que el grupo Tae-ya. Están ofendidos por la relación de Do-guk y Jiju. Y que pasaría si por eso se involucran. Para que no obtengan la adquisición de la caja de ahorros. Que tanto quería para el grupo financiero Han-wool. En eso aparece Jiju. A quien Jung-hye le dice que como logrará. Que la familia de Do-guk apruebe su matrimonio. Y que si fuera Jura claro que lo aprobarían. Pero que con ella lo ve complicado. A lo que Jiju le dice que logrará que aprueben su matrimonio. Además de que también conseguirá que se realice una reunión previa a la boda. Esto molesta a Jura. A quien luego su madre la consuela. Y le dice que no se preocupe. Que ella se encargará de todo. Por otra parte Jiju es llevada a la casa de Do-guk. Por el secretario de él. Quien también era su cuñado. Jiju llega y se sorprende. Al ver que Do-guk está cocinando para ella. Y cuando está por comer. Él prueba la comida para que ella coma sin miedo. Mientras comen hablan. Y él le da el contrato matrimonial. Para que ella lo revise. Y cambie o agregue algunas cosas. Ella le dice que lo que quiere agregar. Es que su matrimonio durará un año. Y que para que se casen. Quiere la bendición de sus familias. Ya que quiere ver los rostros de Jura y Jung-hye. Al igual que el de su padre. Do-guk acepta. Así firman el contrato. Luego le propone que viva en su casa. Donde ya él tenía una habitación especial para ella. Que era mucho mejor que la que tenía en su casa. Además de que había comprado comida empaquetada para que pueda comer sin miedo. Además le dice que él no vivirá allí. Ya que planea regresar a la casa de su familia. Para obtener su aprobación para que se casen. Así él le da las llaves de la casa a Ji-ju. Quien le agradece. Al siguiente día. El cuñado de Do-guk recuerda que Ji-ju era la prometida de Se-hyok. Quien trabajaba en la empresa de Do-guk. Por lo que se lo cuenta a su esposa. La hermana de Do-guk. Ella es Se-o Duna. Quien se encuentra con Jura y la hermana de Se-hyok. Quienes hablan mal de Ji-ju. Para que Duna la deteste. Pero ella les dice que solo cree en lo que ve. Por otra parte. La madre de Se-hyok va a pedirle a Ji-ju que regrese con su hijo. Y comienza a hacer un escándalo junto a su hija. Para hacer quedar mal a Ji-ju. Y esto lo hizo por petición de Jung-hye. Ya que ella le daría dinero. Además le aseguró que Se-hyok y Ji-ju se casarían. Luego Ji-ju decide que ahora irá por la galería Han. Por lo que mientras pinta una copia de una obra famosa. Le dice a Jung-hye que estaba pensando en vender sus obras. A lo que ella molesta. Le dice que primero debería conseguir que aprueben su matrimonio. Ji-ju le dice que tiene razón. Así que irá a ver a su abuelo Han Jae-won. Jung-hye le dice que el secretario Kim la puede llevar. Ji-ju acepta. Llegan al centro de tratamiento. Pero el abuelo Han no quiere abrir la puerta de su habitación. Por más que Ji-ju se lo pida. Por esto el secretario Kim se va. Y le cuenta lo que pasó a Jung-hye quien sonríe. Por otra parte. Ji-ju se encuentra con su jin. A quien le pide consejos sobre cómo hacer para conseguir la aprobación de la familia de Do-guk. Ella le entrega unos pasos para una clase de cocina que era como un club social. Organizado por una señora llamada Jamie. Y a este lugar asistía la madre de Do-guk. Ella es Cha Jung-hua. Ya que si quería conseguir su aprobación tenía que lidiar con ella de frente. Y no tenía que tratar de complacerla porque eso no le agradaba. Así Ji-ju el siguiente día va a esta clase de cocina encontrándose con la señora Cha. Quien estaba en una discusión con otra señora que hacía comentarios sutilmente de Do-guk y su pareja. Pero se detienen cuando Ji-ju aparece y se presenta con todos. Luego Ji-ju es entrevistada por la señora Jamie. Quien decidirá si ingresa a las clases o no. Ella le pide que le muestre lo que dijo que trajera hecho por ella misma. Ji-ju le da un cuadro que pintó. Esto sorprende a la señora Jamie. Ya que ella se refería a comida hecha por Ji-ju. A lo que ella le dice que solo es buena pintando. Así que llevó ese cuadro como un soborno. La señora Jamie se ríe y le dice que no puede aceptarlo gratis. Que se lo comprara y que ingresó a las clases de cocina. Ji-ju le agradece y le dice que es la primera vez que vende una de sus pinturas. Luego cuando Ji-ju sale se encuentra con la señora Cha. Quien le pide que hablen en una cafetería. Ella acepta. Y cuando ingresan a la cafetería allí también estaba Jura. Con quien la señora Cha planeaba encontrarse. Así ellas tres se sientan juntas. Y Jura trata de fingir que se lleva bien con Ji-ju. Cosa que ella no hace. Y la señora Cha le dice a Ji-ju que porque no cede ante su hermana menor. Y deja que ella esté con Doguk. Y que Jura parece estar al nivel de su hijo. Ji-ju le dice que ella nunca le ha cedido nada a Jura. Porque en su casa nunca nada fue suyo. Y que si tomarán una decisión también deberían de considerar la opinión de Doguk. Que en momentos después aparece. Ya que ha habido recoger a su madre. Él quiere irse con Ji-ju. Pero ella lo detiene. Y le dice a la señora Cha que seguirá intentando que ella apruebe su matrimonio. Y que creía que ella la entendería. Porque también luchó para casarse. La señora Cha le dice que eso es diferente. Porque se casó con el padre de Doguk. Él estando divorciado y teniendo un hijo. Así que se casó por amor. Y le pregunta a Ji-ju si ama a Doguk. Ji-ju no sabe qué decir. Pero luego le dice que debe querer saber el por qué terminó su compromiso. Así le cuenta que terminó su antigua relación. Porque él no la amaba. Y la familia de él solo la utilizaba. Y que después de descubrir eso. Pensó en no volver a amar. Hasta que conoció a Doguk. Y pensó que un hombre como él nunca traicionaría a alguien que ama. Así ella se va con Doguk. Quedándose la señora Cha con Yurak. Quien intenta darle un regalo. Pero ella no acepta. Ji-ju y Doguk van a la casa de él. Y mientras Beben hablan de que tienen que fingir ser una pareja amorosa. Para que aprueben su relación. Y Doguk le hace una demostración a Ji-ju de cómo deben de tratarse. Él se acerca a ella y le dice que la ama mucho. Esto pone nerviosa a Ji-ju. Quien le dice que debería de ser actor. Luego ella se va a dormir. Y Doguk se queda en el sofá durmiendo. Porque no podría conducir. Ya que estaba ebrio. Ji-ju no puede dormir. Por lo que va a tomar agua. Y ve a Doguk. Quien parece tener una pesadilla. Por lo que ella le da unas palmaditas para que se calme. Y mientras Beben se queda dormida. Al siguiente día la señora Cha va a la casa de Doguk. Y lo ve dormido junto a Ji-ju. Quien le dice que nada pasó. A lo que la señora Cha le dice que es de mente abierta. Así que está bien. Ella se sorprende al ver a Doguk dormido tranquilamente. Y le dice a Ji-ju que él siempre ha tenido problemas para dormir. Así la señora Cha decide irse. Para no interrumpir el sueño de su hijo. Pero antes le dice a Ji-ju que reúnan a sus familias. Pero que a cambio le tiene que guardar un secreto a Doguk. Ji-ju acepta. Así luego ella va a decir solo a su familia. Quienes están sorprendidos. Ya que Ji-ju también había conseguido el permiso del abuelo Han. Ella recuerda que cuando el secretario Kim se fue. Siguió insistiendo para que su abuelo abra la puerta. Hasta que se le vino a la mente cuando ella estaba por perder la vida. Él la llamó y le pidió perdón. Por esto Ji-ju le dice al abuelo Han que antes lo resentía. Pero que ahora ya lo perdonó. Así el abuelo Han le abrió la puerta. Y mientras lloraba le pedía perdón. Mientras Ji-ju se va a Jung-hee le alcanza. Y le dice que no sienta que ya lo logró. A lo que Ji-ju le dice que entonces porque se ve ansiosa. Y que en la reunión familiar debería de sonreír. Como ella lo hizo todo el tiempo que vivió allí. Así pasan unos días. Y llega el día de la reunión que se realizaría. En una fundación benéfica de la abuela de Doguk. Ella es Lita Ella. Y ella lo hizo para evitar rumores. En la reunión Jung-hee comienza a decir que Ji-ju es adoptada. A lo que la señora Cha le dice que eso no importa porque no es culpa de Ji-ju. Jung-hee sigue diciendo cosas malas de Ji-ju fingiendo que está preocupada. Doguk le dice que Ji-ju es un buen partido por sí sola. Y que si no lo fuera no hubiera decidido casarse con ella. Jung-hee fastidiada le pregunta a Ji-ju que piensa ella. Si cree que es alguien digna de casarse con un miembro del grupo Taeya. Ji-ju dice que no es buena en muchas cosas. Pero que les trajo un regalo. Así les muestra un cuadro. Y dice que su madre hace copias de obras famosas. Y los exhibe en lugares comunitarios. Así que quiso traer un cuadro como regalo para la fundación benéfica. La abuela Lee manda que cuelguen el cuadro. Luego Jung-hee está molesta porque Ji-ju sabe lo que hace. Que vende cuadros falsos como verdaderos. Ella habla con Ji-ju y le pregunta cómo consiguió ese cuadro. Ya que lo había vendido. Ji-ju le dice que habló con la compradora. Y le dijo que ocurrió un problema con la compra. Y que le dio un reembolso. Jung-hee no puede creerle. Ya que sabe que Ji-ju no tiene mucho dinero. Por lo que llama a la señora que compró el cuadro. Y le pregunta si le realizaron un reembolso. Ella le dice que sí. Y Ji-ju le muestra los documentos que ella firmó. Declarando que ese cuadro era original. Así le dice que no arruine la reunión. Esto es visto por el secretario Kim quien sonríe. Después cuando termina la reunión Jung-hee le reclama al secretario Kim. Como no se dio cuenta de lo que hizo Ji-ju. Y le da una bofetada. Esto es visto por Se-hyuk. Quien espera ver a Jura. Quien momentos después sale. Ya que estaba decepcionada que su madre no pudo lograr detener a Ji-ju. Así ellos dos van a beber. Y Jura le pide a Se-hyuk que la ayude a que Ji-ju y Do-guk se separen. Porque ahora ella se involucrará. Al siguiente día Su-jin se reúne con Ji-ju. Quien le dice que se enteró que le agrada a la madre de Do-guk. Ji-ju recuerda lo que le pidió la señora Cha para que se realice la reunión. Y esto era que ella tenía que lograr que en seis meses Do-guk regresara al grupo Taeya. Y si lo lograba aprobaría su matrimonio. Ella le pregunta a Su-jin si Do-guk quisiera regresar al grupo Taeya. Y él le dice que puede ser complicado por su hermano mayor. Su-jin al darse cuenta lo que dijo cambia de conversación. Pero Ji-ju se queda pensando en eso. Por otra parte Do-guk tiene una pequeña discusión con Se-hyuk. Ya que él le pregunta el por qué se comprometió con Ji-ju. Si acaso no sabía que ellos eran pareja. Y que de seguro ella lo está utilizando para darle celos. Do-guk le dice que ama Ji-ju. Por lo que no le importa si lo utiliza. Porque él apoyará en todo. Y también le dice que no vuelva a pronunciar el nombre de su futura esposa. Por otra parte Jung-hee le pide a su secretaria que recupere los cuadros falsificados que vendieron. Y elimine cualquier prueba que los incrimine. En la noche Ji-ju está listando su maleta para mudarse a casa de Do-guk. Quien le ofreció mandarle un taxi pero ella se negó. Y ella recordó que ya no estaba sola por lo que podía pedirle ayuda. Ji-ju sale de su casa y se encuentra con Se-hyuk. Quien se ofrece a llevarla a la casa de Do-guk. Ji-ju desconfiada acepta. Y cuando él está por irse le dice que Do-guk no es alguien bueno para ella. Que no será feliz con él. Ji-ju no le presta atención hasta que él le dice que Do-guk empujó a su hermano de un barco. Que por eso su hermano mayor tiene una discapacidad. Y que esa es la razón del por qué dejó el grupo a ella. Para evitar competir con su hermano y así salga a la luz lo que hizo. Se-hyuk se acerca a Ji-ju mientras le dice que él la quiere. Por lo que tenía que saber la verdad. Él trata de abrazarla. Ji-ju tarda en alejarlo ya que se sorprendió por todo lo que él le dijo. Ji-ju ingresa a la casa de Do-guk. Y todo esto fue grabado por Jura. Ji-ju llama a su Jin para preguntarle. Si lo de Do-guk es verdad. Ella le dice que en la familia nadie habla sobre eso. Pero que el hermano de Do-guk dijo que él lo empujó. Y un testigo dijo lo mismo. Luego Ji-ju busca en internet información sobre el hermano mayor de Do-guk. Al siguiente día le informan a Do-guk. Que su hermano mayor canceló el proyecto que tenía con su empresa. Ya que él era el vicepresidente del grupo Tae-ya. Do-guk llama a su hermano mayor. Él es Seo Joon-guk. A pedirle una explicación. Joon-guk le dice que fue su culpa por los rumores que surgieron con su matrimonio. Ya que no quería que el grupo Tae-ya se vea perjudicado. Do-guk piensa en una forma de solucionar todo eso. Y decide ir a la reunión del sindicato de reconstrucción. Del que Joon-guk lo sacó y evidencia un error del plano que Joon-guk estaba presentando. Además dice que están trabajando con el grupo Tae-ya en la reconstrucción. Encargándose de los interiores. Pero que querían sacarlo porque su matrimonio se hizo público. Y que lo mejor sería que ellos votaran para saber quiénes desean trabajar con él. Así las personas alzan su mano apoyando a Do-guk. Ya que después de que corrigió a Joon-guk les dio confianza. Por otra parte la abuela Lee se reúne con el padre de Ji-ju. Y él le pide ayuda para conseguir una caja de ahorros. Ella le dice que lo pensara. Al siguiente día ella se reúne con el abuelo Han. Quien le pregunta si aún está molesta. Ya que el tiempo atrás le prestó una gran cantidad de dinero a ella para su empresa. Y él le cobró el dinero con un gran interés. Así que ahora él le llevó una maleta con dinero equivalente al interés que le cobró. Para que así pueda aceptar a Ji-ju en su familia. Ella no acepta el dinero y está por irse. A lo que él se arrodilla y se aferra a una de sus piernas. Para que no se vaya. Así rompe el pantalón de la abuela Lee. Por otra parte Ji-ju está con su abuelo. Quien le dice que hará todo lo posible para que ella se case. Que así le compensara. Ji-ju no sabe a lo que se refiere. Por lo que solo le dice que le agradece. En eso ella ve que alguien los estaba espiando. Ella logra alcanzar a esta persona y era el secretario Kim. A quien le pregunta el por qué la está vigilando. Y no le dice nada sobre lo que hace a Jun-hye. Si trabaja para ella. O puede que él esté viendo de qué lado estar. Y si es así porque no está de su lado. Que le dará mucho dinero. El secretario Kim le dice que no necesita dinero. Que por el momento solo verá lo que ella hace. Y decidirá de qué lado estar. En la tarde Ji-ju va a sus clases de cocina. Y la señora Cha se muestra más amigable con ella. En la noche Ji-ju lleva el brownie que cocino a casa. Y Dogook va a verla. Y como ve que ella preparó el brownie trata de comerlo. Pero este no tenía un buen sabor. Así ella le dice que preparará unos fideos instantáneos para comer. Ji-ju no alcanza los fideos. Por lo que Dogook la ayuda. Esto la pone nerviosa. Él prepara los fideos y le sirve a Ji-ju. Además come primero para que ella pueda comer. Y confiar que nada le pasará. Mientras comen hablan. Ji-ju le dice que parece que ella está trazando una línea entre ellos. Ella le dice que no importa eso porque su matrimonio es falso. A lo que le dice que pasaría si su matrimonio no fuera falso. Que tal si él quisiera un matrimonio real. Ella le dice que eso no pasará porque tiene poco tiempo. Que en el contrato ya estaba especificado que solo estarían casados un año. Así que espera que no cruce la línea entre ellos. Dogook está un poco decepcionado por eso. Luego él se va y Ji-ju recibe la llamada de Jung-wook. Quien le pide que se reúnan pero que no le debe decir nada a Dogook. Ella acepta. Él le dice que le enviara un mensaje con la dirección. De en donde se encontrarán. Por otra parte Dogook fue a un bar a beber. En eso se le acerca Jura. Quien supuestamente estaba allí de casualidad. Y le muestra una llave de una habitación de hotel. Diciéndole que ha estado con muchos más hombres que su hermana. Dogook le dice que está ocupado y está por irse. Pero ella desesperada lo detiene y le pregunta si es tan poco atractiva que no puede pasar una noche con ella. A lo que él le responde que ella no le interesa. Jura le dice que a Ji-ju él tampoco le interesa. Así le muestra la foto que tomó de Se-hyuk mientras abrazaba a Ji-ju. Y le dice que ella lo está engañando. Dogook le dice que ahora se da cuenta el por qué está obsesionada con él. Y que es porque no soporta la idea de perder contra Ji-ju. Quien a sus ojos es solo una huérfana. Pero que sabe que ella brilla más que ella. Antes de irse, él le dice que se detenga antes de que las cosas se pongan feas. Porque no seguirá con ese repugnante juego. Jura derrama unas lágrimas. Luego ella regresa a su casa. Y su madre la encuentra desmayada ya que Jura había tomado muchas pastillas. Ella es llevada al hospital donde logran estabilizarla. Jura despierta. Y le cuenta a su madre lo que Dogook le dijo. Y que por qué tiene que soportar eso cuando ella es la verdadera y Ji-ju es la falsa. A lo que Jura le dice que está cansada de eso. Que ella solo sabe hablar y no hace nada. Así Jura se va. Por otra parte, Jung-wook le da la dirección de en dónde se encontrarán a Ji-ju. Quien le dice que su teléfono tiene poca batería que puede apagarse antes de llegar. Él le dice que puede apagarlo porque lo podrá reconocer. Jung-wook llama a Dogook y le dice que se encontrará con Ji-ju. Y que le dirá lo que hizo para ver su reacción. Dogook le pregunta dónde está y va a evitar que Ji-ju se encuentre con Jung-wook. Él llega a un muelle y no puede caminar hacia el barco que era un restaurante donde se encontraba a Ji-ju buscando a Jung-wook. Pero no lo encontraba. Dogook no puede moverse ya que recuerda lo que pasó años atrás con Jung-wook que cayó al mar. Y aún no supera ese suceso. En eso Ji-ju se encuentra con Dogook quien se siente mal y cae al suelo. Ji-ju preocupada trata de ayudarlo y él termina desmayándose. Todo esto es visto por Jung-wook quien sonríe. Al ver a Dogook en ese estado. Así momentos después Dogook es llevado al hospital. Ji-ju va a verlo pero no lo encuentra por lo que comienza a buscarlo. Así ella se encuentra con él quien le pide que regresen a casa porque no podrán ayudarlo allí. Ji-ju un tanto dudosa acepta. Al siguiente día en la mañana llega una mujer que dice ser amiga de Dogook e ingresa a la habitación de él. Y luego se presenta con Ji-ju. Le dice que es la psiquiatra de él quien sufre del trastorno de pánico. Esto sorprende a Ji-ju. Y la psiquiatra se da cuenta que Dogook no le había dicho nada sobre eso. Ella quiere decirle más cosas a Ji-ju pero Dogook la echa de su casa. Diciéndole que luego la verá en la clínica. Ji-ju le pregunta si puede hacer algo para ayudarlo. Él le dice que evite encontrarse con Jung-wook. Que deben enfocarse en acelerar su matrimonio. Ella acepta. Momentos después Jung-wook llama a Ji-ju para que se reúnan. Ella le dice que ya no quiere hablar con él. Luego Ji-ju se reúne con la abuela Lee quien le pregunta qué debería de hacer. Ya que su padre le pidió ayuda a conseguir la adquisición de una caja de ahorros. Ji-ju le dice que debería de hacer lo correcto con esa adquisición. Y que si cumple con los requisitos debería de apoyarlo. Y si no rechazarlo. Esto sorprende a la abuela Lee. A quien parece que poco a poco Ji-ju le agrada. En la noche Ji-ju y Dogook van a la casa de la familia de él. Para que comiencen con los preparativos de su boda. En eso llega Jung-wook. Quien hace unos comentarios en contra de la boda de Dogook. Pero él lo ignora para seguir con los preparativos de la boda. Por otra parte el secretario Kim le informa a Jung-hye. Que el abuelo Han se reunió con la abuela Lee. Además de que fue él quien le dio el dinero a Ji-ju para obtener la pintura falsa. Así pasan unos días. Y Ji-ju y Dogook van a llevarle su invitación a su boda a la familia de ella. Yura comienza a reírse. Y dice que porque quieren que asistan. Si ella los odia. Su padre le pide que se comporte. Además le dice que ya le planeó una cita ciegas. Yura fastidiada está por irse. Pero antes le dice a Ji-ju que tal vez no asista a su boda. Porque ese día es el cumpleaños de su amiga. Al siguiente día Ji-ju y Dogook van a la prueba de vestido de novia. A la que también va Se-hyuk. Ya que las encargadas de la tienda se habían confundido. Y llamaron a Se-hyuk para que asista. Porque creían que Ji-ju se casaría con él. Mientras se va ve a Ji-ju en su prueba de vestidos. Y se percata de que ella no sonríe. A comparación de Dogook. Quien está sonriendo sorprendido por lo hermosa que se ve ella. En eso Ji-ju se da cuenta de la presencia de Se-hyuk. Quien se acerca y le reclama el por qué eligió la misma tienda de vestidos de novia. Y que cuando la vio con ese vestido la resintió. El por qué estaba haciendo todo eso. Pero se dio cuenta que eso no era necesario. Porque ella no se ve feliz. Como lo estaba cuando se casarían. Y que espera que sea feliz. Aunque no está seguro que lo sea. Así él se va. Por otra parte Jung-hye se reúne con Jung-wook. Y le muestra las fotos del encuentro del abuelo Han y su abuela. Y le dice que su suegro le dio el dinero que le cobró por los intereses a su abuela. Y que también le pidió que acepte que Ji-ju se case con Dogook. Además de que fue él quien le dio el dinero a Ji-ju para regalarle esa pintura a su abuela. Así que debe de estar tramando algo porque él no hace las cosas y no conseguirá algún beneficio que puede que esté detrás del grupo Tae-ja. Esto deja pensando a Jung-wook. Ya que teme que Dogook ahora que se case herede el grupo Tae-ja. En la noche Jung-wook llama a Ji-ju para que se reúnan. Y hablen. Ella acepta. Al siguiente día Jura arruina sus citas ciegas usando una vestimenta que es mal vista por la madre de sus citas ciegas. Además ella se comporta mal. Y dice que el chico estuvo manteniendo relaciones sexuales con dos personas unos días atrás. Esto molesta al chico quien trata de acercarse a ella. Pero Jung-wook lo evita y hace caer a este chico quien se va con su madre. Momentos después él se encuentra con Ji-ju. A quien le dice que ellos son similares porque están sin familia y sin hogar. Ya que su padre se divorció cuando él era pequeño. Y que luego su padre se casó y nacieron Dogook y Dunah. A lo que él le dice que entonces quiere saber sobre el accidente. Que de seguro fue a hablar con él porque no le cree a Dogook. Y quiere saber la verdad. Ji-ju se levanta y le dice que no cree que Dogook hiciera algo así. Y que no le agrada su actitud porque solo trata de manipular a los demás. Ella está por irse pero él le pregunta el por qué quiere casarse con Dogook. Y el por qué su abuelo le dio mucho dinero a su abuela para que ella se case. Ji-ju no entiende lo que él le dice. Jung-wook le dice que deberían de cooperar para que se beneficien los dos. En eso llega Dogook quien le pide a Jung-wook que se detenga y se aleje de Ji-ju. A lo que Jung-wook le dice que qué le hará si no lo hace. Si acaso lo empujará y que esta vez debería de conseguir eliminarlo. O él podría decir la verdad. Dogook molesto empuja a Jung-wook y quiere acercarse a él pero unos meseros lo detienen. Todo esto es visto por Jura quien luego se lo cuenta a su madre y le pide que la contacte con Jung-wook ya que él tiene más posibilidades de ser el heredero del grupo Taeya. Su madre no parece estar de acuerdo con que Jura se acerque a Jung-wook pero aún así acepta lo que ella le pide. Por otra parte Dogook y Ji-ju llegan a su casa y él le dice que porque se reunió con Jung-wook cuando le pidió que no lo hiciera. Ella le dice que lo hizo porque se preocupó por él. Que sabe que la causa de que no duerma bien ni pueda estar con su familia es por su hermano así que pensó en ayudarlo y que no debería evitar el problema. Él le agarra la mano y le dice que si acaso está lista para escuchar todo. Que si eso pasa estaría cruzando la línea y su relación será más profunda. Ella le dice que no quería decir eso. Que solo no quería que él estuviera en una situación peligrosa. Dogook le suelta la mano y le dice que otra vez ella está huyendo. Y le pide que si no podrá manejarlo ni siquiera empiece. Momentos después el secretario Kim llama a Ji-ju. Y le dice que Jung-hye está vigilando a su abuelo. Así que ella también debe de tener cuidado. Al siguiente día la abuela Lee lleva a Ji-ju con una chamana. A quien le preguntan el por qué el abuelo de Ji-ju se preocupa tanto por ella. Que debería de saber que su abuelo solo permitió la boda de su padre. Con la condición de adoptar a un niño de un orfanato. Para retribuir a la sociedad. Y que ahora él le dio el dinero que le cobró de interés del préstamo que le realizó. Así que por qué él hizo todo eso. La chamana le cuenta que años atrás el abuelo de Ji-ju se dedicaba a prestar dinero. Y que su forma de cobrar era hostigando a los deudores. Y esto llevó a que una señora embarazada se quitara la vida. Así él temió que algo malo le pasara en su próxima vida. Y fue a buscarla para que le diga qué hacer. Y ella le dijo que tenía que calmar al bebé que perdió la vida antes de nacer. Que debía de adoptar a una niña que no tenía hogar. La abuela Lee le dice que Ji-ju es alguien viva. A lo que la chamana le dice que no está segura de eso. Que ella parece mitad viva y muerta. Luego ellas salen y la abuela Lee le pide disculpas por llevarla allí. Ji-ju le dice que está bien porque fue ella quien le preguntó lo que sabía de su abuelo. Y que también quería saber por qué su abuelo se preocupaba tanto por ella. Y que ahora podrá hacerle algunas preguntas. La abuela Lee al ver cómo es Ji-ju le dice que le diga abuela. En lugar de Presidenta Lee esto alegra a Ji-ju. En la noche Doguk llama a Ji-ju quien le cuenta que ahora llama a la Presidenta Lee abuela. Además le pide disculpas por lo que le dijo. De que evite los problemas y que ahora ella dará el ejemplo. Que enfrentará los problemas. Que esa es la única forma de que los dos se salven. Antes de colgar le dice que lo llamará después. Porque ahora se encontrará con alguien. Ji-ju va a encontrarse con su abuelo. A quien le da su invitación a su boda. Él le da una foto de su madre y ella como regalo. Ji-ju se sorprende. Su abuelo le dice que mire bien la foto. Porque ella es una mezcla de su madre y su padre Jin-won. Ji-ju no entiende lo que le dice. En eso tocan la puerta y era Jung-hye. Por lo que Ji-ju se esconde en un armario. Pero hace caer la foto que su abuelo le dio. Jung-hye ingresa y le dice al abuelo Han. Que ya sabe lo que está haciendo. Y que de seguro lo hace porque quiere el grupo Tae-ja. Por lo que está apostando por Doguk. Pero que eso no será así. Porque apostarán por su hermano mayor. Que será mejor que él esté de su lado. En eso ella ve la foto en el suelo. Por lo que el abuelo Han lo cubre. Y para que Jung-hye se vaya le dice que hará lo que ella quiera. Jung-hye le dice que eso es bueno. Que debería de darle las acciones que tiene en la empresa a Jura. Él le dice que claro que lo hará. Jung-hye le sigue diciendo. Que entonces puede confiar en que él no le dirá nada tonto a Ji-ju. Como que ella es la verdadera heredera del nombre Han-wul. O que es la hija biológica de su padre. Esto sorprende al abuelo Han. Porque no sabía que ella conocía la verdad. Ji-ju escucha todo esto y no sabe qué hacer. Por otra parte Doug-hug ingresa a la habitación de Ji-ju. Para ver si ella ya había regresado. Pero no la encuentra. En eso ve su cuaderno de dibujos. Él se sorprende y está nervioso. Ya que vio un dibujo donde se ve a un hombre en un carro. Y esto era un recuerdo del accidente de Ji-ju. En eso él recibe la llamada de la estación de policías. Porque encontraron a Ji-ju caminando desorientada. Él va por ella y le pregunta qué pasó. Pero Ji-ju no le dice nada. Luego él la lleva a casa y cura sus heridas. Y la recuesta en su cama. Además le da unas palmaditas como consuelo antes de irse. Y Ji-ju llora en silencio. Pasan unos días. Y llega el día de la boda de Ji-ju y Doug-hug. Al que solo asiste Jung-hye. Quien le dice a Ji-ju que caminará sola hacia el altar. Porque su padre no asistió. Ya que se sentía mal. Antes de irse le dice que encuentra la felicidad. Así ella se va. Y Ji-ju cansada de todo agarra un florero. Y está por golpear a Jung-hye. Pero Doug-hug la detiene y la calma. Diciéndole que si acaso planea arruinar todo lo que consiguió hasta ahora. Ji-ju derrama unas lágrimas. Y le dice que si puede ayudarla a destruir a su familia. Él le dice que sí. Pero que ahora sonría y sea la envidia de los demás. Así llega el momento de que ingresen al salón. Todo sale bien. Y dan sus saludos a sus familias. Luego los invitados aplauden por el matrimonio de Doug-hug y Ji-ju. Quien muestra una sonrisa radiante. Pero por dentro ella jura destruir a Jung-hye. Después mientras están por tomarse las fotos. Aparece Yura. Con un vestido blanco como si fuera un vestido de novia. Ella se coloca al lado de Ji-ju. Y se toma una foto con ella que publica en redes sociales. Donde le dicen que ella es más bonita que su hermana. Y de esto ella hace alarde. A lo que Ji-ju le dice que puede seguir viviendo con sus seguidores. Que ella vivirá con su amado esposo. Así se toman la foto. En la noche Doug-hug y Ji-ju regresan a casa. Y él la invita a tomar una copa de vino. Pero ella lo rechaza porque está cansada. Y antes de irse a dormir le da las gracias por ese día. Al siguiente día Doug-hug ve la nota que Ji-ju dejó. Que decía que se fue de viaje y que volvería después de dos noches. Doug-hug dice que ella se fue sola a su luna de miel. Por otra parte Ji-ju está paseando por la playa. En eso Doug-hug la encuentra. Ella le pregunta qué hace allí. A lo que él le dice que dejó la nota para que él la buscara. Además le dice que el mar es hermoso. Aunque también lo encuentra aterrador. Así le cuenta que años atrás él siguió a su padre y Jung-hug a una fiesta en un crucero. Y cuando vio a su hermano cerca de la barandilla quiso asustarlo. Y él saltó y dejó caer su celular. Cosa que era lo único que su madre biológica dejó cuando se mudó. Jung-hug molesto le dijo que se lanzara a recuperar el celular. Así lo agarró del cuello y empujó. Doug-hug luchó con todas sus fuerzas liberándose de su hermano quien se resbaló y cayó al mar. Así él se lastimó el pie porque se golpeó con una barandilla. Y se dañó los nervios. Y unas personas habían visto su discusión y lo acusaron a él. Doug-hug trató de explicarle a su padre pero él no lo escuchó. Y así desde ese día Jung-hug siempre le recordó el accidente. Y que no debería de vivir en esa casa. Así que se fue de allí. Jiju le dice que debe de ser difícil estar cerca del mar. A lo que él le dice que ya está mejor por los tratamientos. Pero que algo que es difícil para él es cuando ella lo ignora. Y que debe de saber el por qué él fue allí. Doug-hug le agarra la mano y le dice que ella le gusta mucho y la abraza. Por otra parte mientras Se-hyok bebe recibe la llamada de Jura quien le pide que vaya a recogerla. Él va y encuentra a Jura discutiendo con un hombre que no la dejaba irse. Se-hyok golpea a este hombre. Además Jura también lo golpea en la cabeza con una botella. Así ellos se escapan del hombre y sus amigos. Se-hyok sonríe al darse cuenta que está agarrando la mano de Jura quien le agradece y le da un beso en la mejilla. Se-hyok por impulso besa a Jura y ella corresponde el beso. Por otra parte Jiu está nerviosa porque dormirá en un mismo lugar que Doug-hug. Quien le hace bromas que deben de dormir juntos. Pero al final ella coloca un futón en el piso para que él duerma allí. Al siguiente día Se-hyok despierta y se da cuenta que pasó la noche con Jura. Luego ellos van a comer y Se-hyok le pregunta si sus padres estarán de acuerdo con que sean pareja. Ya que él creía que ahora que pasaron la noche juntos eran pareja. Pero Jura no pensaba igual. Ella para calmarlo le dice que Jiu fue quien lo abandonó así que no importa. Y cambia de tema para que él se distraiga. Por otra parte Jung-hug es llamado por su abuela para preguntarle si sobornó a los anteriores ejecutivos de la reconstrucción. Porque ahora el nuevo sindicato no parecía querer darle su aprobación para la reconstrucción. Jung-hug le dice que no, cosa que era mentira. La abuela Lee le dice que espera que sea verdad. Y que no tiene que retrasar la construcción porque les causaría pérdidas. Luego Jung-hug le dice a su secretaria que tienen que volver a sobornar a la nueva junta del sindicato. A lo que ella le dice que eso sería un problema porque ya no tienen suficiente dinero del fondo para sobornos. Jung-hug piensa en qué hacer y recuerda que Jung-hug le dejó su tarjeta de presentación para que la llame si necesitaba algo. Por otra parte Jiu ayuda a que Do-hug ya no le tema tanto al mar. Haciendo lo que camine con los pies descalzos por la orilla y comienzan a jugar. En la noche Do-hug le pide a Jiu-hug que duerman en la misma cama. Y que no pasará nada a menos que ella salte a él. Jiu-hug coloca una cobija como separando sus lugares. Donde dormirán, él le pregunta a que le teme que todo el tiempo que pasaron juntos ella se veía pensativa. Como si quisiera recordar esos momentos. Como si creyera que su relación no duraría. Ella le dice que no puede vivir una vida normal porque nunca lo hizo. Ella quiere irse pero él la detiene y le dice que si acaso piensa que le mintió cuando le dijo que la amaba. Ella le dice que no confía en nadie, incluso en él. Que todo en lo que confió ha resultado ser falso. Do-hug le pregunta qué quiere decir. Ella le cuenta que es la verdadera hija de su padre. Que Jung-hug se lo dijo a su abuelo. Así que regresando a casa investigará más. Ella dice que puede llorar. Ella comienza a llorar. Y Do-hug le dice que le ayudará en lo que quiera hacer. Ella lo besa y le dice que no puede corresponder sus sentimientos. Que no puede amar. A lo que él le dice que si no sabe que el que está más enamorado siempre está obligado a sacrificarse. Y que puede utilizarlo todo lo que quiera. Jiu-hug le acaricia el rostro. Y le dice que tiene muchas cosas en la cabeza. Que no quiere pensar. En eso él le dice que si quiere que haga algo para que ella no piense en nada. Ella le dice que sí. Do-hug la besa y ella corresponde el beso. En eso él le sujeta las manos. Y vemos que él también tiene una marca de una fecha como Jiu-hug. Así ellos pasan la noche juntos. Al siguiente día mientras Jiu-hug y Do-hug regresan. La señora Jamie llama a Jiu-hug para informarle que vio sus pinturas en internet. Ya que un famoso coleccionador que sigue publicó en sus redes sociales un cuadro con el estilo muy parecido a la pintura que le compró. Además de que las firmas eran casi iguales. Pero estas pinturas eran vendidas en subastas. Y se desconocía el autor. Y que cómo puede ser eso posible. Si ella le dijo que nunca vendió sus pinturas. Jiu-hug dándose cuenta de la situación. Le dice que parece que su madre le tenía un regalo. Y para calmar a la señora Jamie le dice que investigara más. Y se lo contará. Luego Jiu-hug va a ver al abuelo Han quien le cuenta que si bien él la llevó a su familia por una mujer embarazada muerta le contará que pasó en medio. Ya que cuando él se dio cuenta que su padre estaba saliendo con Jun-hye su madre ya estaba embarazada. Y le pidió que permitiera que se case con su hijo. Pero él al recordar a la mujer embarazada que se quitó la vida le dijo que se fuera. Después ella volvió a aparecer para pedirle que pusieran a su hija en el registro familiar. Pero él la volvió a ahuyentar. Y después de un tiempo se enteró que su madre y ella murieron en un incendio. Y por el temor de que alguien volviera a morir por su culpa fue la chamana. Quien por medio del espíritu le dijo que por qué no se daba cuenta quién es la niña a su lado. Así él mandó a realizar una prueba de DNA y descubrió que ella era la nieta que pensó que había perdido la vida. Jiu-hug ahora sabiendo esto le pregunta cómo Jun-hye se enteró. El abuelo Han le dice que no sabe. Jiu-hug antes de irse le dice que no le diga nada a su padre. Y que vea cómo hará que se arrepientan por lo que le hicieron. En la noche Jiu-hug junto a Do-guk van a comer con la familia de ella. Y ellos le preguntan al padre de Jiu-hug cómo está su salud. Ya que él no se sentía bien esos días. Él les dice que está mejor. A lo que Jiu-hug le dice que entonces para aliviar un poco su carga de trabajo. ¿Por qué no la nombra directora general de la galería Han? Jura quiere oponerse a eso. Pero Do-guk dice que sería bueno que Jiu-hug se haga cargo de la galería. Ya que podrían trabajar con su empresa de interiores. Jun-hye le dice a Jiu-hug que si acaso se crea artista solo por saber pintar. Ella le muestra una entrevista que Su-jin le hizo. Que decía que el artista más popular de Nueva York era coreana. Así Jiu-hug le dice a su padre que su madre ha estado vendiendo sus obras en el extranjero. Cosa que agradece. Y que le pasará su número de cuenta para que le dé la mitad del dinero ganado. Y para molestar a Jura le dice que no se preocupe. Que podrá seguir trabajando en la galería. Después Jura le pide a su madre que detenga lo que Jiu-hug quiere hacer. Jun-hye le dice que no se preocupe. Que se unirá a Jun-hug. Pero que no quiere que ella tenga algo con él. Jura le pregunta el por qué. Que si acaso porque es cojo. Su madre le dice que no, que eso no es así. Que ella la ha criado como una princesa. Así que quiere lo mejor para ella. Jura molesta le dice que deje de fingir. Haberse sacrificado por ella. Que ya sabe que la tuvo en secreto para que su padre se casara con ella. Jun-hye le da una bofetada. Pero momentos después se arrepiente y le pide disculpas. Jura llorando le dice que la deje casarse con Jun-hug. Que esa es la única forma de acabar con Jiu-hug y Do-hug. Al siguiente día la señora cha va a hablar con Su-jin. Y le pregunta el por qué ayuda tanto a Jiu-hug. Que por qué publicó un artículo como ese sin pensarlo. Su-jin le cuenta que en la escuela secundaria fue intimidada. Por lo que nadie se le acercaba. A excepción de Jiu-hug. Quien fue su compañera hasta que se graduaron. Ella antes de irse le dice a su tía. Que Jiu-hug es la única persona que puede hacer cambiar a Do-hug. Así que no le haga pasar malos ratos. Después Jiu-hug y Do-hug van a comer con la familia de él. Y la señora cha recibe con un abrazo a Jiu-hug. Cosa que la sorprende. Todos están reunidos para comer. Cuando llega Jiu-hug con Jiu-hug y anuncia que son pareja. Y que planean casarse. Todos están en contra. Y no entienden cómo Jiu-hug, a quien supuestamente le gustaba Do-hug. Ahora está con Jiu-hug. El padre de él le pregunta si ama Jiu-hug. Jiu-hug le dice que sí. Ya que es la única que lo acepta. A pesar de su discapacidad. Do-hug le dice que sigue con lo de siempre. Culpándolo por su pierna lesionada. Y que no cree sobre su amor con Jiu-hug. Esto molesta a Jiu-hug. Quien lo sujeta del cuello. Por esto su abuela les ordena que se retiren de su casa. Mientras se van Jiu-hug habla con Jura. Quien le reclama el por qué toma lo que es suyo. Si ella es falsa. A lo que Jiu-hug le dice que cómo puede estar segura que ella es la falsa. Do-hug interviene y se lleva a Jiu-hug. Luego Jura le pregunta a Jiu-hug qué harán ahora. Él le dice que ella es quien tiene que conseguir la aprobación de su familia. Que si acaso piensa casarse con él sin mover ni un dedo. Esto molesta a Jura. Al siguiente día Jung-hug está hablando con su secretaria sobre cómo vender las obras lo más pronto posible. En eso llega Jiu-hug quien le dice que la ayudará porque seguirá pintando y ella puede seguir vendiendo sus obras. Además de que no le pedirá el dinero de eso. Sino que a cambio quiere la obra principal de la galería que era del artista Sun-jin. De quien no se sabía mucho aparte de su accidente en un bosque. Jung-hug acepta y le da esa obra a Jiu-hug. Por otra parte Jiu va a hablar con su padre de lo que pasó con Jura y Jung-hug. Además le dice que debería de hablar con Jura porque no cree que Jung-hug sea un buen tipo. Luego ella mientras masajea los hombros de su padre le quita unos cabellos para así poder realizar una prueba de ADN. En la noche el padre de Jiu-hug le dice a Jung-hug que ya sabe que está tratando de unir a Jura y Jung-hug. Si acaso no sabe que eso perjudicará su imagen. Así que deje de hacerlo. Por esto al siguiente día Jung-hug va en busca del abuelo Han para que le dé las acciones que le prometió. Pero no lo encuentra ya que él se había escapado. Jung-hug va a la chamana a preguntarle si vio a su suegro por allí. La chamana al principio no quiere decirle nada. Hasta que le dan dinero y le dice que no vio al abuelo Han. Pero que si vio a la abuela Lee y a Jiu-hug. Esto molesta a Jung-hug quien luego se sorprende de lo que Jura le dice. Ya que ella le cuenta que Jiu-hug le dijo que ella era la verdadera. Al siguiente día el secretario Kim se encuentra con Jiu-hug para informarle que Jung-hug está sospechando de que ella es ayudada por su abuelo. Y que sabe la verdad de su nacimiento. Y que está investigando sobre la ama de llaves que fue acusada de querer envenenarla. Jiu-hug le pregunta el por qué estaba investigando sobre las debilidades de Jung-hug. Él le dice que luego se lo dirá y que le agradece porque consiguió el cuadro de la galería que tanto quería. Ya que Jiu-hug le había dado el cuadro a él porque notó como él veía esa pintura como si quisiera tenerla. Por otra parte Se-hug va a hablar con Jiu-hug a casa de Jiu-hug ya que Jura le pidió que lo ayudara a encontrar algo en contra de Jiu-hug. Pero él no planeaba hacerlo. Se-hug ve que el cuñado de Jiu-hug sale y por un descuido de él Se-hug logra ingresar a la casa y comienza a ver todo. En eso encuentra el contrato matrimonial de Jiu-hug y Jiu-hug. En la noche Jiu-hug habla mientras come con Jiu-hug. Y él se sorprende al ver como ella come sin que él probara antes la comida. Esto los alegra a los dos. Ellos siguen hablando y Jiu-hug le pregunta que por qué no regresa al grupo Taeya para así poner fin a cualquier cosa que Jiu-hug planea hacer con Jura. Él le dice que antes se hubiera negado pero que ahora puede hacer todo con tal de que ellos sean felices. Por otra parte Se-hug recibe reclamos de su madre y luego su hermana le dice que puede ayudarlo publicando un artículo en contra de Jiu-hug. Pero él no acepta. Al siguiente día Jiu-hug espera por Do-guk afuera de su empresa. En eso se encuentra con Se-hug quien habla con ella y le pregunta si realmente ama a Do-guk. Ella le dice que sí y que por qué tendría que decirle cuánto ama a su esposo. Llega Do-guk y le dice a Se-hug que no vuelva a acercarse a su esposa. Así ellos se van. Ellos llegan a la casa de la familia de él donde todos están serios ya que Jura y Jum-hug llevaron el contrato matrimonial de Do-guk y Jiu-hug. Jum-hug y Jura dicen que de seguro se casaron para así los dos beneficiarse. La señora Cha les pide una explicación. En eso la abuela Lee se siente mal por lo que va a descansar. Mientras esto Jiu-hug, Jura, Jum-hug y Do-guk comienzan a discutir siendo detenidos por la señora Cha quien les pide que se vayan. Al siguiente día Jura se reúne con la hermana de Se-hug quien le cuenta lo que quiere hacer publicando un artículo en contra de Jiu-hug. Jura le dice que lo haga y que a cambio le regalara una cartera costosa. Así la hermana de Se-hug publica ese artículo donde decía que Jiu-hug se separó de su ex prometido un mes antes de su boda para luego casarse con un hombre rico. Además de que la madre de su ex prometido le rogó para que regresara con su hijo pero ella la empujó. Así muchos comienzan a dejar malos comentarios en contra de Jiu-hug. Se-hug le pide a su hermana que elimine ese artículo pero ella no le hace caso. Por otra parte en las clases de cocina una de las señoras comienza a hablar sobre los rumores de Jiu-hug. Esto molesta a la señora Cha y comienzan a discutir. Jiu-hug ayuda a su suegra logrando que la otra señora se detenga y la señora Jamie le pide a esta señora que no regrese nunca más. Luego la señora Cha habla con Jiu-hug ya que se sentía triste porque no quería que todo fuera solo un contrato. Ya que Jiu-hug le agradaba como nuera en eso aparece Dogu quien le dice que Jiu-hug hizo todo eso para poder sobrevivir porque no vivió bien siendo adoptada. Que Jiu-hug no puede comer comida preparada por otra persona porque desconfía ya que años atrás la trataron de envenenar y que ahora Jiu-hug está tratando de perjudicarla con rumores falsos que no pueden dejar que ella logre su objetivo. La señora Cha no puede creer cómo pueden ser tan crueles con Jiu-hug. Dogu se arrodilla y le pide a su madre que los ayude que esa será su segunda petición. Su madre acepta y les dice que lo mejor será ir a ver a Jiu-hug. Al siguiente día la señora Cha se reúne con Jiu-hug para hablar. Esto la alegra a ella ya que cree que la señora Cha fue a pedirle que inicie el divorcio de Jiu-hug y Dogu. Y luego se sorprende cuando la señora Cha le dice que no fue por eso, sino para hablar sobre que Jura y Jiu-hug no pueden casarse. Jiu-hug le pregunta si no está molesta por lo que pasó con el contrato matrimonial. A lo que la señora Cha le dice que claro que sí, pero que ella también está involucrada un poco en eso. Ya que hizo un trato con Jiu-hug de que aprobaría su matrimonio si consigue que Dogu regresara al grupo Taeya en seis meses. Además de que no quiere darle el gusto a quienes quieren ver que ellos terminen su matrimonio. Además le dice muchas cosas atacando a Jung-hye quien solo se contiene. Luego Jung-hye le cuenta lo que pasó a Jung-hug quien estaba por reunirse con Jura a la que le pide que destruya a Jiu-hug. Que eso lo ayudará a ganar su pelea contra Dogu. Después Jura llama a la hermana de Se-hug para preguntarle si tiene una idea para seguir atacando a Jiu-hug. Ella le dice que vio un comentario en el artículo que publicó que decía que estudió en la misma escuela que Jiu-hug y que ella siempre cambiaba de chicos. Y que si querían saber más podían contactarla. La persona que dejó este comentario era la empleada de la empresa de Dogu-hug y a ella le gustaba Dogu-hug por lo que detestaba a Jiu-hug. Jura está feliz con eso así le dice a la hermana de Se-hug que averigüe más. Al siguiente día Dogu-hug va a comer con su familia y esto fue pedido de Jung-hug ya que él llamó a su padre para pedirle que prepare una reunión ya que quería comer con Dogu-hug. Así su padre lo hizo creyendo que podrían reconciliarse sus hijos. Dogu-hug pide disculpas por los inconvenientes que causó con su esposa. Jung-hug también se disculpa por lo que hizo y menciona que su madre hizo un trato con Jiu-hug de que tenía que lograr que Dogu-hug regrese al grupo Taeya. La señora Cha admite que lo hizo pero que todo eso está en el pasado. Jung-hug comienza a victimizarse como siempre lo hacía utilizando el accidente de su pierna. Dogu cansado de eso le dice que existe un video del incidente que muestra la verdad. Esto pone nervioso a Jung-hug. La señora Cha dice que consiguieron ese video años después del incidente ya que un turista estaba grabando unas aves y por casualidad los grabó a ellos y que Dogu-hug le pidió que publicara el video pero ella se negó ya que temía lo que los demás dijeran de que solo lo hacía para proteger a su hijo. Que era igual que muchas madrastras. Además le dice a Jung-hug que ellos nunca estuvieron en su contra. Jung-hug molesto le dice que entonces que quiere hacer ahora para que veran ese video. Dogu-hug le dice que si entonces deberían enterrar todo por su bien. Que si no deberían de saber que él lo empujó y que se resbaló y cayó por sí mismo. Jung-hug trata de justificarse diciendo que eso pasó hace 20 años. La señora Cha molesta dice que entonces vean el video. La abuela Li la detiene y le dice que le dé el celular. Ella se lo da y la abuela Li bota el celular al suelo rompiéndolo y comienza a sentirse mal. Después de que ella se calma habla con sus nietos y les dice que pensó que con el tiempo podrían llevarse mejor. Pero que ahora se dio cuenta que eso no es así. Que todo terminará cuando uno de los dos logre ganar y heredar el grupo Tae-hyea. Y que dentro de un año lo decidirá. Por lo que Dogu-hug tiene que regresar a trabajar al grupo Tae-hyea. Ellos aceptan. Al siguiente día Dogu-hug le pide hablar a Se-hyok. Así le muestra el video donde se ve que él ingresó a su casa. Y le dice que lo denunciará al igual que a su hermana. Se-hyok asustado comienza a disculparse. A lo que Dogu-hug le dice que entregue a Jura. Que así pueda reconsiderar las cosas. De lo que lo acusaran. Se-hyok le pide que le dé un poco de tiempo para poder pensarlo. Dogu-hug le dice que puede que él no tenga mucho tiempo para salvarse. Por otra parte en las clases de cocina Juju le dice a la señora Jamie que dejará de asistir a las clases. A lo que ella le dice que entonces sean amigas. Juju acepta. Así siguen hablando. Y mientras la señora Jamie está por enseñarle a preparar una comida. Ella le cuenta que la cicatriz que tiene se la hizo en un incendio. Y que decidió dejarse la cicatriz como un recordatorio por lo que pasó. Después Juju va a cocinarle un platillo a la abuela Lee. Quien al principio parece no querer comer. Pero finalmente lo hace. Antes de que Juju se retira le pregunta si le gusta Dogu-hug. Y Juju le dice que le gusta mucho. Y que sus sentimientos son correspondidos. La abuela recuerda cuando le reclamó a Dogu-hug sobre el porqué firmó el contrato matrimonial. A lo que él le dijo que sabe cómo es él. Que no firmaría solo por obtener dinero. Sino que lo hizo porque quería estar al lado de ella. Que después de conocer a Juju se sintió como si tuviera un hogar. Así le pidió que por favor no los eche. La abuela termina de recordar. Y dice que siempre construyó hogares para los demás. Pero que nunca pudo hacerlo para su nieto. Así que cómo podría estar en contra de su relación. Cuando al lado de Juju Dogu-hug pudo encontrar su hogar. Al siguiente día Juju va junto al secretario Kim. A ver a la empleada que Jun-hye despidió. Acusándola de intentar envenenarla. Ya que él había logrado encontrarla. Juju se encuentra con su ex empleada. Quien la reconoce. Así ellas se abrazan llorando. Luego ella le cuenta que fue despedida injustamente. Porque un día Jun-hye regresó molesta. Y comenzó a tratar mal a Juju. Y en la noche ella comió algo y se desmayó. Y un doctor después de revisarla. Dijo que ella había sido envenenada. Y Jun-hye la culpó a ella. Así la echaron a la calle. Y como estaba preocupada de Juju ingresó un día a escondidas. Cuando nadie estaba en la casa. Excepción de Juju. En eso se tuvo que esconder en un armario. Porque había llegado Jun-hye. Y escuchó que ella decía que cómo se atrevía a regresar. Si acaso quería que la matara otra vez. Además de que un hombre que parecía delincuente. Siempre iba a ver a Jun-hye. Todo esto Juju se lo cuenta al abuelo Han. Con quien se preguntan. Como Jun-hye se enteró que Juju era la hija biológica de su padre. Y el por qué le dijo eso a la ex empleada. En eso el abuelo Han le da un álbum de fotos a Juju. Donde recopilaba información. Sobre las cosas que pasaron. Ella le agradece. Y también le pide que si puede darle las acciones que él posee. El abuelo Han le dice que planeaba dárselas. Porque si no Jun-hye se las quitara. Pero que está esperando el momento oportuno. A lo que Juju le dice que la adquisición de la caja de ahorros fracasara. Por otra parte Jun-hye. Le dice a Jun-hye. Que la adquisición de la caja de ahorros no se realizará. Y que lo anunciarán dentro de una semana. Jun-hye le dice que está bien. Porque ella tiene un plan. Al siguiente día Se-hyok le dice a Do-guk. Que ella hizo que su hermana borrara ese artículo. A lo que Do-guk le dice que ella le dijo lo que tenía que hacer. Para salvarse. Que entregue a Jura. Se-hyok le dice que Jura no está involucrada en eso. Do-guk le pregunta si tiene alguna relación con Jura. Ella dice que solo quiere proteger a la mujer que ama. A lo que Do-guk le dice que sí sabe que Jura está saliendo con otra persona. Esto sorprende a Se-hyok quien decide ir a ver a Jura. Y la ve saliendo. Así que la sigue y la ve con Jun-huk. Cosa que lo decepciona. Por otra parte la hermana de Se-hyok es citada a la estación de policías. Para que declare. En eso llega Duna. Quien le dice que ahora está lidiando con el grupo Taeya. Por perjudicar su imagen. Así que está en problemas. Allí también estaba la empleada que trabajaba en la empresa de Do-guk. Porque también la estaban denunciando. Y ella estaba pidiendo perdón por lo que hizo. Por otra parte Se-hyok llama a Jura a decirle lo que pasó con su hermana. Y que ahora él también está en problemas. Jura le dice que ellos solucionan solos el problema. Que porque trata de arrastrarla a ella. Así corta la llamada. En eso aparece Jiju. Se-hyok le pide disculpas de rodillas. Jiju le dice que no aceptará sus disculpas solo para que él se salve. Que cambio tiene que hacer otra cosa. Él acepta. Al siguiente día se realiza una reunión en el grupo Taeya. Ya que se votaría para que Do-guk fuera vicepresidente. Y Jung-guk para arruinarlo dice que con los rumores en contra de Jiju. No pueden dejarle un puesto importante. Porque perjudica la imagen del grupo Taeya. A lo que Do-guk le dice que debería de ver las redes sociales ahora. Ya que salió un artículo sobre la verdad de Jiju. Ya que su expareja dio una entrevista. Y este artículo decía que su relación terminó. Porque a él le gustaba la hermana menor de Jiju. Y que también esa hermana menor le pidió encontrar una forma de atacar a Jiju. Los demás se preguntan quién puede hacer eso a su hermana. Y Do-guk dice que Jung-guk podría responderles eso. Porque él está planeando casarse con la hermana menor de su esposa. Esto molesta a Jung-guk. Do-guk cambia de tema. Y él pregunta el por qué está intentando terminar la reconstrucción tan rápido. Que debería fijarse en hacer lo mejor posible y evitar accidentes. Y que no debería de fijarse en la vida de su esposa. Que cuando están en el trabajo solo deben concentrarse en sus deberes. Al siguiente día Jiju junto a la señora Cha van a hablar con Yura por lo que hizo. Y ella por consejo de su madre finge estar arrepentida. Jung-guk comienza a decir que disculpen a Yura. Y le dice a Jiju que por lo menos debería de hacer eso. Si no pudo ayudar a la adquisición de la caja de ahorros. Esto sorprende al padre de Jiju quien le pregunta qué pasó. Ella no dice nada. En eso él se comienza a sentir mal. Y es llevado al hospital. Jung-guk comienza a decirle que de seguro Jiju planeó todo para arruinarlo. Y está utilizando al abuelo Han. Quien también está interesado en el grupo Taeya. Y que de seguro ahora él planea darle sus acciones a Jiju. Pero que no se preocupe. Porque ella ya se encargó de hacer un papel médico falso. Con el que su padre no podría hacer nada porque supuestamente tiene demencia. Además de que ahora el abuelo Han está bajo la tutela de ella. Y esto Jung-gi lo logró sobornando al abogado del abuelo Han. Jung-gi le dice a su esposo que salvó su empresa. Así que si ahora se da cuenta en quién debe confiar. Él le agradece y Jung-gi le dice que cuando llegue el abogado. Le diga que le deja la empresa por un tiempo. Y que cuando se recupere se la devolverá. Así ella le da unas pastillas que siempre le daba. Y él se las toma. Y acepta lo que ella le dice. Por otra parte Jiju va a ver a su abuelo. Y él le cuenta lo que hizo Jung-gi. Además ellos después de pensar mucho. Llegan a la conclusión de lo que la ex empleada escuchó decir a Jung-gi. De que como pudo regresar. Y si quería que la matara otra vez. Jung-gi debió decírselo a Jiju. Así que ella ya había tratado de quitarle la vida antes. Jiju ve el álbum que su abuelo le mostró. Ya que allí estaba un recorte de la noticia. Sobre el incendio donde su madre falleció. Y que este fue causado por un hombre que dejó caer un cigarrillo. Además estaba la foto del hombre. Jiju toma una foto de esta noticia. Y se la envía a la ex empleada. Preguntándole si reconoce a ese hombre. Y que su nombre es Cho Dong-sun. La ex empleada recuerda ese nombre. Como el de la persona que siempre iba a ver a Jung-gi. Así Jiju confirma lo que sospechaba. De que Jung-gi junto a Dong-sun. Estuvieron detrás del incendio. Para acabar con su madre y ella. Jiju al no soportar todo esto. Se desmaya. Luego ella despierta. Y Do-guk está a su lado. Ella comienza a llorar. Y dice que porque ella tuvo que pasar por todo eso. Do-guk la consuela. Y esto es visto por el abuelo de Jiju. Por otra parte Jung-gi está al lado de su esposo. Quien duerme. Y ella dice que como Jiju. Puedo sobrevivir en el incendio. Pero que aún así la acabará. Y que ella es igual que su madre. Que finge no tener codicia de nada. Y le dice a su esposo que no la resienta. Por lo que hace que ese es su karma. Por tontear con una mujer así. Al siguiente día Jiju va a hablar con su padre. Por consejo de Do-guk. Quien le dijo que debería de decirle todo a su padre. Y que le pregunte el por qué hizo todo eso. Y escuchar su respuesta. Jiju llega a la habitación donde está su padre. Pero unos guardaespaldas no la querían dejar entrar. Estos guardaespaldas fueron contratados por Jung-hye. Jiju comienza a gritar para que su padre la escuche. Así él la deja ingresar. Ella le pregunta si está muy enfermo. Él le dice que logró lo que ella quería. Jiju le dice que no. Que quien quiere eso es Jung-hye. Y que de seguro ahora ella está anunciando. Que se hará cargo de financieras Han-gul. Y eso era lo que estaba pasando en esos momentos. El padre de Jiju no puede creer lo que ella le dice. Por lo que le dice que no debería de hablar así de su madre. A lo que ella le dice que no diga eso. Que le da asco que llamen a Jung-hye su madre. El molesto le dice que está bien. Que ella dejará de ser su hija. Jiju con lágrimas en los ojos le dice. Que padre no se daría cuenta. De que su verdadera hija está delante de él. Y que fingiría no darse cuenta. De todos los abusos por los que su hija pasó. Su padre no sabe a lo que se refiere. Por lo que Jiju le dice que ella es su verdadera hija biológica. Y le muestra la prueba de ADN que hizo. Que confirmaban que eran padre e hija. Jiju le dice que como se siente. Al ver que la hija que pensó que estaba muerta. Está viva. Su padre no puede creer eso. Por lo que le dice que Ji-won está muerta. Al igual que su hija. Jiju le dice que Jung-hye está detrás de su incendio. Así agarra las pastillas que él toma. Y le dice que de seguro comenzó a sentirse mal. Después de tomar esas pastillas. Porque eran las mismas que Jung-hye la obligaba a tomar. Su padre sigue sin poder creer. Por lo que le pide que se vaya. Ella antes de irse le deja un mechón de su cabello. Para que él mismo realice una prueba de ADN. Al siguiente día Jung-hye lleva a su esposo a casa. Para que siga su tratamiento allí. Y le dice a Jura que ahora ella dirigirá la empresa. Así que puede dirigir la galería. Esto alegra a Jura. En la noche el secretario de Do-guk. Se reúne con el secretario Kim. Y le da mucho dinero para que logre encontrar a Dong-sun. El cómplice de Jung-hye. Ya que Do-guk y el secretario Kim previamente tuvieron una reunión. Para hablar sobre cómo hacer sufrir a Jung-hye. Al siguiente día Jung-hye anuncia en la empresa que recortarán los salarios. Y por su parte Jura está en la galería anunciando nuevas obras. Además ellas van a un noticiero donde son entrevistadas. Y Jura se victimiza cuando le preguntan por el caso de los rumores. En contra de su hermana. Diciendo que no sabía lo que hacía. Pero que ahora pide perdón por lo que hizo. También le preguntan a Jung-hye sobre las decisiones que tomó. Ahora que dirige el grupo financiero Han-wool. Y ella dice que todo lo que hace es por el bien de la empresa. Y Jura también de entender que está en una relación con Jung-huk. Por esto Se-hye va a hablar con ella en la noche. Y le dice que renunciará a su trabajo. Y que cómo puede estar con Jung-huk. Cuando ellos tenían una relación. Jura le dice que si renuncia a su trabajo no le importa. Y que él solo pensó que ellos estaban en una relación. Se-hye molesto le dice que no se deje engañar por Jung-huk. Porque solo la utilizará y luego la dejará. Y terminará como él. Esto molesta a Jura. Al siguiente día Se-hye le presenta su carta de renuncia a Do-huk. Quien le dice que le desea buena suerte en su futuro. A pesar de los contratiempos que tuvieron. Ya que Se-hye había comenzado a trabajar en la empresa de Do-huk. Desde que la fundó. En la noche celebran que Do-huk trabajaría ahora en el grupo Taeya. Por lo que van a su casa. Y Do-huk no está tan contento con eso. Ya que él solo quería estar con Jiju. Pero luego se da cuenta el por qué ellos fueron a celebrar. Ya que en realidad estaban planeando el cómo ayudar a Do-huk y Jiju. Al siguiente día Do-huk va a reunirse con Dong-sun. Quien estaba saliendo de prisión. Ya que el secretario Kim logró encontrarlo. Y Do-huk pagó para que saliera de prisión. Así él habla con Dong-sun. Y le pregunta sobre Jung-hye. Y si estuvo detrás del incendio de hace años. Dong-sun le dice que por él escucha el nombre de su ex amante. Y que solo le dirá eso por el dinero que gastó. Y que tal vez en un futuro le dirá más cosas. Así Do-huk le dice que lo llame cuando quiera. Por otra parte Jung-hye comienza a reunirse con varios accionistas. Para que ella tenga el puesto de directora general. Y lo mismo quiere hacer Jiju. Y en la lista de accionistas Jiju ve el nombre de la señora Jamie. Por lo que al siguiente día va a hablar con ella. Ya que sospecha de ella por las acciones que tiene. Ya que no eran pocas. Así habla con la señora Jamie. Y le pregunta por las acciones que tiene. En el grupo financiero Hanwool. La señora Jamie le dice que puede adivinar. Que ella quiere que la ayude. Y que claro que lo hará. Porque son amigas. Esto alegra a Jiju. Y comienza a pensar el por qué la señora Jamie siempre fue buena con ella. Así recuerda que Sujin le dijo que fue ella. Quien le dio esos pases para sus clases de cocina a su madre. Como si quisiera que Jiju se uniera. Además de la cicatriz que tiene. Así Jiju menciona el nombre de su madre. Esto pone nerviosa a la señora Jamie. Logrando que Jiju confirmara que ella es su madre biológica Li Jiwon. Por lo que quiere irse. Su madre la detiene y le dice que nunca la abandonó. Que después del incendio estuvo inconsciente durante 6 meses. Y que cuando despertó su padre le dijo que su hija había muerto. Y como no podía quedarse allí por eso. Decidió irse al extranjero. Como su padre le dijo que hiciera. Pero años después cuando su padre estaba a punto de perder la vida. Le confesó que su hija estaba viva. Y que luego la dejó en un orfanato. Ella le reclamó el por qué hizo eso. Pero su padre no pudo decirle nada más. Ya que murió. Y que hace poco se enteró que ella era su hija. Jiju le reclama el por qué no se lo dijo. Que por qué no se presentó ante ella como su madre. Que si acaso tenía miedo que ella la culpara. Su madre le dice que no sabía cómo acercarse a ella. Así que pensó que lo mejor era comenzar siendo amigas. Jiju llorando le dice que si la quiere la ayude a vengarse de Junhye. Su madre acepta y la abraza. Y esto es visto por Junhye. Quien había ido a poner de su lado a la señora Jamie. Pero se terminó enterando que la madre de Jiju está viva. Por lo que comienza a pensar en qué hacer ahora. Por otra parte Jiju le cuenta a Do Guk lo que pasó. Y él también le cuenta que Dongsun no quiere cooperar con ellos. En la noche el abuelo Han por engaños de su abogado va a un lugar alejado. Donde Junhye lo secuestra para obligarlo a que le dé sus acciones. Así le pide que firme los papeles. Él finge hacerlo para luego romper estos papeles. Y trata de atacar a Junhye. Quien luego de soltarse les ordena a sus guardias que no dejen ir al abuelo Han. Al siguiente día Jiju se entera que su abuelo desapareció. Por otra parte Dongsun va en busca de Junhye. A quien le dice que alguien vino a buscarlo. Para preguntarle si ella estaba detrás del incendio de años atrás. A lo que Junhye le dice que las mujeres a quienes tenía que quitarles la vida están vivas. Dongsun se sorprende. Junhye preocupada le pregunta quién fue a verlo. Él le dice que era un tipo que se veía decente. Pero que no le dijo nada porque no quiere regresar a prisión. Así Junhye le dice que cumpla una última tarea para ella. Que tiene que quitarle la vida a Jiju. Por otra parte Junhye se está preparando para la reunión de accionistas del grupo financiero Hanwul. En eso su esposo le muestra las pruebas de ADN. De que Jiju es su hija biológica. Y le dice que si no sabía nada de eso. Además le dice que fue Jiju quien le dio esa prueba de ADN. Junhye rompe estos papeles. Y le dice que si no se da cuenta que le están mintiendo. A lo que su esposo le dice que luego hablen sobre eso. Ella acepta. Ya que cree que lo convenció. Comienza la reunión de accionistas. Y nada sale como lo planeó Junhye. Ya que ella quería quedarse como directora general. Pero no contaba con que el abuelo Han apareciera. Porque el secretario Kim logró encontrarlo. Y él dice todo lo que Junhye hizo. Y que se realizará exámenes para demostrar que no tiene demencia. Además de que asumirá el puesto de director general. Pero que luego se lo dará a su nieta Jiju. Los accionistas no están seguros de eso. Por lo que Jiju dice que ella no administrará el grupo financiero Han-Wool. Sino que contratará a un especialista. Para que no se repita todo lo que su familia hizo. Junhye quiere oponerse a lo que Jiwon habla. Y se presenta como una de las accionistas. Y dice su nombre. El abuelo Han se sorprende. Y alegra de que ella esté viva. La madre de Jiju dice que apoya lo que dijo el abuelo Han. Quien también les pide a los accionistas que confíen en él. Por más que antes cometió muchos errores. Y que ahora quiere reivindicarse. Así los accionistas lo apoyan. Junhye derrotada se va. Luego Jiju habla con su madre. Quien le dice que cuando esté lista pueden hablar. Y le dice a Dooku que cuide de su hija. Así ella se va. Junhye va a avisarle todo lo que pasó a su esposo. Para que él la ayude. Pero él le dice que ella sabía todo lo que tramaba. Y que también ya sabe que Jiju es su hija biológica. Porque él mismo realizó una prueba de ADN. En eso llegan Jiju, el abuelo Han y la ex empleada. Ya que ella había vuelto a ser contratada. Así Junhye está acorralada. Ella comienza a decir que Jiju miente. Todo esto es escuchado por Yura. Quien regresaba de pasar la noche con Junghuk. Y ella no podía creer lo que estaba pasando. El padre de Jiju cansado de todo esto. Hace que echen a Junhye de su casa. Jiju la sigue. Y le dice que sabe que ella estuvo detrás del incendio. Con el que quiso acabar con su madre y ella. Por lo que encontrará pruebas para enviarla a prisión. Junhye se va y no tiene nada de dinero. Así va al motel donde se estaba quedando Dongsun. Do-Guk quien siguió a Junhye le ofrece mucho dinero a Dongsun. Para que grave todo lo que Junhye le dice. Él acepta. En la noche Jura tiene náuseas al querer comer. Y luego ve como su padre llora arrepentido. Por no reconocer a Jiju como su hija biológica. Al siguiente día la familia de Do-Guk se entera que Jiju es la hija biológica de su padre. Esto lo sorprende. Y Junhuk se molesta porque ahora Do-Guk y Jiju tienen más probabilidades de ganar. Por lo que luego se reúne con Jura. A quien le dice que pronto contraatacaran. Y que ella debería de vender las pinturas ocultas del almacén. Para construir un fondo de sobornos. Ya que necesitaría dinero para sobornar a accionistas del grupo Taeya. Jura le dice que lo pensará. Además ella le pide que si puede dejarla quedarse en una habitación del hotel Taeya. Él acepta. Por otra parte Jiju y Do-Guk están felices y tranquilos. Él le dice que ahora que todo mejore porque no registran su boda. Ella acepta. Además él le dice que porque no tienen hijos. Que le gustaría tener un hijo que se parezca a él y a la mujer que ama. Ella le dice que aún tienen mucho tiempo para pensar en eso. A lo que Do-Guk le dice que pase lo que pase seguirán juntos. Afrontando todo. Así pasan unos días. Y Jura se realiza una prueba de embarazo y esta sale positiva. Ella no sabe qué hacer. Ya que no quería tener un hijo de Junhuk. Luego se encuentra con su madre. A quien le cuenta que está embarazada. Ella se alegra y le dice que ahora la familia de Junhuk la aceptará. Porque está embarazada del próximo heredero del grupo Taeya. Jura cree que su madre tiene razón. Al siguiente día Dongsun le da a Do-Guk el audio que grabó de su conversación con Junhye. En este audio ella le pedía que le quitara la vida a Jiju. Además de que le daría mucho dinero. Porque tenía un cuadro que nadie había visto del artista Sunjin. El secretario Kim dice que Junhye cada vez que necesitaba dinero sacaba un cuadro de Sunjin. Así que debe tener un lugar donde los esconde. Jiju le dice que esos cuadros deben de ser falsos. A lo que el secretario Kim le dice que no. Pero Jiju insiste y le dice que mande a revisar la pintura que le dio. Por otra parte Jura le dice a Junhuk que está embarazada. Esto lo alegra ya que utilizará el embarazo de Jura para ganarle a Do-Guk. Luego él se encuentra con su padre. A quien le cuenta que Jura está embarazada. Para que lo ayude a que la familia acepte su matrimonio. Al siguiente día Dongsun va a la galería Han. Y se encuentra con Jura. Quien le dice que se retire. Él le dice que si acaso no lo reconoce. Que es amigo de su madre. Y para fastidiarla le dice que si hubiera tenido un hijo con su madre tendría su misma edad. Así le dice que ella se parece a él. Antes de irse le deja el labial que su madre dejó en el motel. Jura comienza a sospechar de Dongsun. Por lo que va a preguntarle al abuelo Han sobre él. Así el abuelo Han le cuenta que Dongsun era el antiguo amante de su madre. Y que ella la tuvo para poder casarse con su padre. Porque la desaprobaba. Y que su madre y Dongsun intentaron matar a la madre de Jiju y a ella. Jura no puede creer todo lo que su madre hizo. Además el abuelo Han le dice que tenga cuidado. Porque su madre es capaz de pasar por todos con tal de conseguir su objetivo. Por otra parte el secretario Kim Kong un experto en cuadros confirma lo que Jiju le dijo. De que la pintura de su jean no es antiguo. Pero que es extraño porque el estilo de la pintura es idéntico a la del artista Sun Jean. Al siguiente día Jura mientras discute con Jiju dice que como sabe que ella es falsa. Esto sorprende a Jiju quien no entiende a lo que se refiere. En la noche Jura después de ver como su madre ahora la está utilizando. Jiju contándole a sus amigas que está embarazada de Jungkook para conseguir su favor comienza a pensar en todo lo que su madre hizo. Además de que no deja de pensar en lo que Dongsun le dijo de que ella se parece a él. Por lo que decide realizar una prueba de ADN. Ya que él se cortó las uñas en su oficina. Así pasan unos días y Jura le pide a su madre que se reúnan. Ella acepta y se reúnen. Jura le pregunta a su madre que si ella es culpable de todo lo que le acusan. Y que si es hija de su padre. Su madre le dice que no es culpable de nada y que claro que es hija biológica de su padre. Esto decepciona a Jura ya que por la prueba de ADN sabía que ella era hija de Dongsun. Por lo que le dice a su madre que está bien. Y que debería de irse porque la galería está afrontando sospechas de ventas falsificadas. Porque Jiju informó a la policía sobre eso. Y que ya sabían que ella estaba allí. Junghi le dice que se irá y se va corriendo. Llega al carro de Dongsun y le dice que maneje lo más rápido que puede. Hacia el centro de atención de adultos mayores. Porque allí tenía el otro cuadro de Sunjin. Y que lo podían vender en el extranjero y escapar. Dongsun le hace caso y todo esto es escuchado por Do Guk. Por los micrófonos que le había dado a Dongsun. Do Guk le dice a Jiju a donde se dirige Junghi. Por lo que ella también decide ir. Junto con el secretario Kim. Ellos llegan al lugar y el secretario Kim ingresa primero. Ya que Jiju estaba esperando a Do Guk. En eso Junghi llega con Dongsun. Y ella le dice que atropelle a Jiju y que le dará mucho dinero. Él acepta. Y comienza a manejar en dirección a Jiju. Do Gukkin también estaba llegando. Nota lo que Dongsun quiere hacer. Por lo que se interpone. Así él choca con el carro de Dongsun y Junghi. Jiju asustada cae al suelo. Do Guk como puede sale y abraza a Jiju. Diciendo que no habría podido soportar perderla otra vez. Jiju le pregunta que a qué se refiere. Él no sabe qué decir. En eso aparece la policía y capturan a Dongsun y Junghi. El secretario Kim aparece y les dice Jiju y Do Guk. Que encontró la habitación donde Junghi falsificaba las obras de Sunjin. Aunque luego ven salir al verdadero artista Sunjin. Que creían muerto. El secretario Kim se sorprende por esto. En la estación de policía, Jiju va a declarar en contra de Dongsun. Quien al principio estaba tranquilo porque pensó que no le pasaría nada. Pero luego de darse cuenta que ingresaría a prisión otra vez. Acusado de provocar un incendio. Muestra pruebas de que Junghi fue quien le dijo que lo hiciera. Además, el secretario Kim muestra todas las pruebas. Que tiene en contra de Junghi. De las malversaciones de dinero y las falsificaciones de las pinturas. Además de que la denuncia por usar al artista Sunjin. Quien no estaba bien mentalmente. Y que fingió su desaparición. Para poder ganar más dinero con sus pinturas. Junghi le pregunta quién es él para hacer eso. A lo que él le dice que él es hijo de Sunjin. Y que solo se acercó a ella para averiguar sobre su padre. Junghi no puede creer. Como todos la abandonaron. Por lo que quiere atacar a Jiju. Pero la detienen. Luego Doguk le dice a la madre de Jiju. Que cuando todo mejore irán a verla. Y pasarán tiempo con ella. Esto la alegra. En la noche Doguk y Jiju están en su casa. Y ella le vuelve a preguntar. El por qué dijo que no quería volverla a perder otra vez. Doguk nervioso hace caer un vaso. Y se realiza un corte. Jiju quiere curarlo. En eso ve la marca en la muñeca que tiene. Al igual que ella. Jiju comienza a pensar en cómo eso es posible. Así le pregunta que si él también regresó en el tiempo. Y que si fingió todo ese tiempo no saberlo. Él le dice que sí. Que el día del accidente él chocó su carro. Y que luego se desmayó y despertó. Un año antes de los sucesos. Jiju le pregunta el por qué no le dijo nada. A lo que le dice que como podría decirle a la persona que ama. Que por su culpa murió. Jiju quiere irse a quedarse en otro lugar. Por el momento ya que no sabe qué hacer. A lo que Doguk le dice que se quede allí. Que él se irá. Al siguiente día le informan a Junguk. Que un trabajador de la reconstrucción murió. Porque no tenía el equipo de seguridad adecuado. Para cumplir con el plazo irrazonable. Que les dio para entregar la obra. Junguk le dice que no puede hacer que eso se haga más grande. Porque perjudicará a la empresa. Así que tiene que hacer que el culpable sea el trabajador. Por no tener el cuidado adecuado. Al siguiente día la abuela Lee, Doguk y su padre se enteran de esto. Y Junguk trata de que ellos no investiguen más. Pero Doguk quiere saber el por qué Junguk está dejando todo tan rápido. Así averigua que el obrero que murió no tenía la culpa de nada. Si no la empresa. Por no darles el equipo de seguridad adecuado. Y que su esposa que está embarazada fue amenazada con que no haga nada. Porque ella terminaría perdiendo. Doguk le pide disculpas en nombre del grupo Taeya. Y le dice que él ayudará. Al siguiente día Jiju habla con su madre. Quien la pregunta por Doguk. A lo que Jiju le dice que decidieron estar separados por un tiempo. Su madre le pregunta a él por qué. Jiju no le cuenta todo. Solo le dice que parece que él solo la ayudó porque le tenía lástima. Su madre le dice que no es así. Si acaso no se da cuenta lo mucho que él la ama. Y le pregunta él por qué piensa que él no la ama. Ella le dice que por todas las cosas que Junje le decía. Que aún no puede creer que alguien la ame. Su madre le dice que a pesar de todo ella creció siendo buena. Que ella sola lo hizo porque es así. Y que tenga más confianza. Jiju llorando le agradece por sus palabras. Y le dice que aún así no quería estar sola. Su madre le dice que lo siente por no haber estado a su lado. A lo que Jiju le dice que si ahora pueden estar juntas. Y hacer todo lo que no pudieron hacer. Su madre le dice que claro que sí. Que la hará sentir la hija más querida. Por otra parte Jura y Jungkook van con la familia de él. A decirles que están esperando un bebé. Esto lo sorprende. En la noche Jiju va a la habitación de hotel. Donde Dohook se quedaba. Ya que está preocupada por el trabajador que falleció. Ellos se encuentran y hablan. Dohook le cuenta que descubrió que Jungkook. Está tratando de ocultar la verdad. A lo que Jiju le dice que entonces él tiene que revelar todo. A pesar de que pueden salir afectados. Así Dohook decide contarle la verdad a la abuela Lee y a su padre. Además les muestra pruebas que consiguió de la secretaria de Jungkook. Ya que habló con ella y le dijo que tenían que hacer lo correcto. La abuela Lee al ver todo esto le dice que ella sabía sobre los sobornos. Luego Dohook llama a Jiju a contarle todo lo que pasó. Ella está por colgar. Pero antes él le dice que vaya a su habitación. Que allí encontrará una puerta secreta y que ingrese. Porque quiere que ella vea algo. Jiju va e ingresa a esta habitación. Y ve uno de sus cuadros. Que le había comentado a Dohook que quería recuperar. Ya que Jungkook lo había vendido. Esto sorprende a Jiju. Al siguiente día el padre de Jungkook lo llama y le dice que ya saben todo lo que ha hecho. Jungkook se arrodilla para pedirle perdón y que lo ayude. Su padre le dice que ya es muy tarde. Porque la abuela Lee ya estaba dando una declaración sobre el trabajador que perdió la vida. Y las malas gestiones de Jungkook. Así él es llevado a prisión. En la noche Dohook regresa a casa. Y Jiju le pregunta cómo consiguió su pintura. Así él le cuenta que un amigo suyo lo tenía. Y que al ver su pintura no pudo dejar de verla. Por lo que le compró el cuadro a su amigo. Ya que se había enamorado de la pintura. Y luego averiguó que la artista era ella. Y que desde ese día la observó en secreto. Y se molestaba por cómo la trataban. Además de que él no podía hacer nada. Y el día del accidente regresó en el tiempo. Y se sorprendió cuando ella se acercó primero a él. Pero que se le creaba de que ella quisiera vengarse de quienes la dañaron. Así que aceptó ayudarla porque estaba enamorado de ella. Dohook se acerca a Jiju y la besa. Y ella corresponde el beso. Y así se reconcilian. Al siguiente día Jiju está preocupada de que pasará en la fecha que está marcada en sus muñecas. Por lo que junto a Dohook van a la chamana. Quien les dice que se suponía que solo uno de ellos moriría. Que por eso ahora las cosas se torcieron. Dohook dice que entonces si uno muere todo estará bien. La chamana le dice que porque piensa en morir. Que deberían vivir como quieren si esa fuera decisión de la deidad. Por esto Jiju y Dohook deciden vivir sus vidas al máximo. Porque es lo único que pueden hacer. Así damos un salto temporal de 7 meses. Y Jiju se realiza una prueba de embarazo ya que últimamente no se sentía bien. Además de que su madre y amigas le dijeron que podría estar embarazada. Jiju ve que la prueba sale positiva y se lo dice a Dohook quien está feliz. Porque serán padres. En eso Dohook recibe la llamada de su cuñado quien le pide que se encuentren. Ellos hablan. Y él le dice que Jungwook intentó quitarse la vida en prisión. Y que cuando lo llevaron al hospital él se escapó. Esto sorprende a Dohook y preocupado va a su casa y no encuentra a Jiju. Y teme que Jungwook haya secuestrado a Jiju. Y esto era así ya que momentos antes Jungwook fue en busca de Jiju. Y le hizo oler un pañuelo con un líquido para que se desmayara. Y se la llevó porque así se vengaría de Dohook. El cuñado de Dohook ve las cámaras de seguridad. Y llama a Dohook confirmándole que Jungwook se llevó a Jiju. Y que él ya no cogea. Esto sorprende a Dohook quien con ayuda de la policía que está rastreando el carro de Dohook va a encontrarlo. Por otra parte Jiju se despierta y logra soltarse y comienza a forcejear con Jungwook. Logrando que detenga el carro en eso llega Dohook y comienza a pelear con Jungwook. Quien aprovecha un descuido de él y lo apuñala. Jungwook quiere atacar a Jiju pero Dohook como puede lo evita. En eso está por pasar un camión similar al de hace un año atrás. Ya que ese día era el 20 de julio del 2023. Jiju asustada cierra los ojos cuando ve el camión pasar. En eso ella nota que la marca de su muñeca desaparece. Llega la policía y se llevan a Jungwook a la prisión y a Dohook al hospital. Ya que está grave porque perdió mucha sangre y él queda en coma. Por otra parte Jungwook recibe la visita de su padre. Quien le pregunta el por qué le hizo eso a Dohook y sobre su pierna. Jungwook le dice que desde hace un tiempo ha estado tratando su pierna. Y que luego se operó en el extranjero. Y que siguió fingiendo cogear porque si no él ya no lo miraría. Porque tenía a su esposa y sus otros hijos. Y que si él no hubiera dejado a su madre sería feliz. Su padre le dice que eso no es así. Que él no dejó a su madre. Así le da la carta que la madre de Jungwook le dejó. Luego Lle la carta que decía que se iba y que le dejaba a Jungwook. Que lo mejor era que lo criara él. Y que no volvería a buscarlo. Así Jungwook se da cuenta que su madre lo abandonó. Y que él lo malentendió todo. Así dice que lo siente. Pero ya era tarde porque su padre decidió ya no ayudarlo. Al siguiente día Jura ya no recibiría dinero. Para quedarse en la habitación de hotel de Jungwook. Por lo que va a la casa de la familia de él. Y dice que se quedará allí porque pronto tendrá a su bebé. La abuela Lle dice que está bien. Pero que tendrán que realizarle una prueba de ADN. Para saber si es hijo de Jungwook. Que solo así los acogerán. Esto pone nerviosa a Jura. Pasan unos días y el secretario Kim va a hablar con Jiju. Y él le cuenta sobre su padre. Que ahora está en un asilo de ancianos. Y que cuando él era niño fue enviado a un orfanato. Y luego buscó información sobre sus padres. Y vio que su padre estaba vivo. Así que fue a buscarlo. Y vio que Junghie frecuentaba su casa. Hasta que se enteró que su padre desapareció en el bosque. Por lo que pensó que Junghie tenía algo que ver. Así decidió acercarse a ella para averiguarlo. Y que ahora se da cuenta que existen muchos niños que tienen padres. Pero que son enviados a un orfanato. Antes de que él se retire le dice que de seguro pronto despertará Dogook. Por otra parte el padre de Jiju va a hablar con la madre de ella. Para poder terminar su ex relación adecuadamente. Además ellos hablan sobre Jiju. Así damos un salto temporal de dos meses. Y Dogook es sometido a una cirugía que resulta exitosa. Pero él aún no despertaba. Y Jiju seguía a su lado. Dogook mientras está en coma recuerda cuando tuvo el accidente con Jiju. Él estaba yendo a ver a su abuelita. Pero Duna le dijo que ya no lo hiciera. Porque ella ya estaba mejor. Además le contó lo que pasó con Jiju. Por lo que Dogook regresó para ayudarla. Ya que no podía creer como a Jiju la estaban utilizando. En eso chocó con el carro de Jiju y el camión. Dogook quería acercarse a Jiju. Mientras le pedía a la deidad que le dé una oportunidad. A ella de ser amada y feliz. Porque ella es alguien buena. Así termina de recordar. Simultáneamente Jiju también le pedía a la deidad que Dogook despertara. Momentos después Dogook despierta. Y Jiju está feliz. Pasan unos días y Dogook va a ver a su familia. Quienes están felices de verlo recuperado. Luego él junto a Jiju regresan a su casa felices. De que todo terminó. Por otra parte Sehyuk junto a su familia están teniendo una cena con su nueva pareja. Ya que pronto se casarían. Su madre y hermana están felices. Porque esta chica era de una familia rica. En eso llega Jura quien dice que Sehyuk es el padre de su hijo. Por esto la chica con la que Sehyuk planeaba casarse termina su relación con él y se va. Sehyuk le pide a Jura que hablen. Él le pregunta que cómo puede estar embarazada de él. Si ella lo detesta. Jura le dice que no quería que él fuera el padre de su hijo. Y que ahora sabrá cómo es el verdadero infierno. Al tenerla a ella y a su bebé viviendo en una pequeña casa. Al siguiente día Jura le cuenta a su madre lo que pasó. Además le pide dinero ya que cree que pudo ocultar algo. Jung-hee le dice que no tiene nada de dinero. Y que por qué no falsificó las pruebas de ADN. A lo que Jura le dice que si lo hubiera hecho terminaría como ella en prisión. Y que ella no la visitara nunca más. Así Jura se va mientras su madre trata de que cambie de opinión. Pasan unos días mientras Jiju pasa el tiempo con su madre, padre y abuelo. Y ahora Doguk es el presidente del grupo Taeya. Hasta que un día Jiju y Doguk van a registrar su matrimonio. Al salir son aplaudidos por sus amigos. Y Jiju nota como a Sujin le gusta uno de los amigos de Doguk. Con quien momentos antes estuvieron buscando el anillo que Doguk le pidió que recogiera a su amigo. Y así a Sujin le gustó él. Después Jiju lleva a Doguk a la cafetería del hotel. Como cuando ella le propuso que se casen hace un tiempo atrás. Él está feliz. Ya que ese día quería pedirle que se casen. Porque ahora siente que esa es su verdadera boda. Porque ahora se aman de verdad. Y están por ser padres. Y sobre todo porque están juntos. Así le pregunta que si quiere casarse con él. Ella le dice que acepta porque ella ya es su esposa. Así damos un salto temporal de un año. Y Jiju junto a Doguk y su hija se toman muchas fotos. Y Jiju pinta un retrato de los tres juntos como familia. Mientras le escuchamos decir que ella antes no creía lograr ser feliz. Que eso era algo con lo que solo podía soñar. Por lo que para ella una familia feliz solo existía en una pintura. Pero que ahora eso cambió cuando conoció a Doguk. Que ahora entendió que la felicidad está en lo cotidiano. Y que ese es su matrimonio perfecto. Y así termina este drama. Nos vemos en un próximo resumen. Así que cuídense mucho.